Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 9 de junio del 2016. Primer punto del orden del día. Aprobación si procede el borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 12, 19 y 30 de mayo del 2016. ¿Alguna objeción? Se aprueba. Punto número 2. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? En cuanto al punto de resolución de la Alcaldía y decreto, de entre las 21 páginas de decreto y resoluciones que he podido leer, quisiera hacer algunos comentarios en lo referente a la aprobación de la dedicación exclusiva del señor Rafael San Pedro. En primer lugar, este portavoz tiene dudas sobre el proceso al haberse realizado en una junta de gobierno local. Tenemos dudas, queremos ver con calma cómo se ha llevado a cabo. Porque se aumenta el número de liberados de 4 a 6 personas, ¿verdad? Entonces tenemos algunas dudas en cuanto al procedimiento, que simplemente trataremos de aclarar cuando sea posible. Luego, con todo el respeto, a mí me gustaría mostrar mi desacuerdo con la cuantía económica. Yo veo excesivo, conforme están las cosas, veo excesivo. Tendréis 36.900 euros brutos, viene en el acta. A mí no me parece esto que sea sostenible, señor alcalde, yo se lo tengo que decir aquí. La situación que tenemos en la ciudad, pues yo creo que no admite esto. Yo entiendo que son pocos liberados, pero las cuantías llegan en este mismo acuerdo, que se asigna la misma cantidad al concejal Robles, con los seguros sociales, con todo lo que nos llega a costar a los ciudadanos son 96.000 euros al año. Yo simplemente lo veo insostenible, entonces no estoy de acuerdo y quería que quedara constancia de este desacuerdo. Salió adelante, yo entiendo que salió adelante por mayoría, pero no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Señor Brice, ha pasado ya casi un año desde que tomamos posesión de esta corporación y parece que no tenemos algunos conceptos claros. Primero, se aprobó en este pleno que el Partido Socialista disponía de esas cinco personas que iban a estar liberadas. Sí, señor Brice, sí. Y otra cosa, a lo mejor es que por no poder asistir a las juntas de gobierno eso le hace que le falte información. Verá, lo que se aprobó en esas juntas de gobierno fue una modificación, no la aprobación de esa liberación que ya estaba aprobada. Lo que se aprobó fue la modificación de crédito, porque había que pasar lo que estaba ganando este concejal por asistencias a comisiones y plenos a la partida de los liberados. Verá, que por cierto, no es ni más ni menos que el resto de los liberados de este ayuntamiento. Lo mismo, lo mismo. Verá, yo, usted en su discurso, ya lo he dicho aquí varias veces, no ha dicho que un ayuntamiento como el de Linares necesita más concejales que estén liberados, que eso es bueno para el funcionamiento y la marcha de este ayuntamiento. Y ahora nos cambia un poco el discurso. Tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo. Usted tendrá sus razones. Pero, de verdad, compare este ayuntamiento con cualquier otro de sus mismas características y verá que lo que se invierte en ese capítulo es muchísimo menos, muchísimo menos que otro ayuntamiento de las mismas características que este. Que austeridad, muchísima. De verdad, coja usted lo que se invierte en este ayuntamiento en ese capítulo, compárelo con otros muchos ayuntamientos de las mismas características y verá que somos muchísimo más austeros que otros. Pero ya le digo que lo que se aprobó en Junta de Gobierno fue esa modificación, porque había que irse del capítulo contable de las retribuciones por asistencia a comisión y pleno y pasarla a lo que es el capítulo de concejal y liberado. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, señor Brí. Gracias, señor alcalde. ¿Tiene la palabra? Bueno, si le parece, pues voy a leer el acuerdo y usted me dice. Ahora le contesto también otras cosas. Vista la propuesta de modificación del citado acuerdo de pleno de 25 de junio, que es por el que se acuerda la liberación de cuatro personas, sobre designación de los cargos correspondientes a miembros de la corporación declarado en régimen de dedicación exclusiva y pertenecientes y percepciones por asistencia. Aquí meten también el tema de las asistencias. Usted hace una propuesta, el teniente alcalde, concejal, delegado de Gobernación Interior de Hacienda, etc. Y pone, punto uno, modificación del número de cargos en régimen de dedicación que pasan de cuatro a seis. Quiero decir, hay dos partes. Efectivamente hay una parte económica, pero no se puede olvidar uno de que se modifica la parte económica porque se modifica el número de liberados. Ese número de liberados se adoptó en el pleno del 25 de junio y se modifica en junta de gobierno. Bueno, entonces lo que quiero explicar es que no es solo un acuerdo que afecta a la parte económica, sino que afecta también, de hecho afecta a la relación de puestos de trabajo, porque estábamos pasando de cuatro a seis liberados. Le digo también, en el acuerdo del 25 del 6, viene aquí en el acta, las personas liberadas son el señor alcalde, primer teniente de alcalde, concejalía delegada del área de cultura y primer concejal con dedicación del grupo municipal de Izquierda Unida. Y ahora en el nuevo acuerdo sigue estando el alcalde, primer teniente de alcalde, concejal delegada del área de cultura, ha cambiado el nombre, pero sigue habiendo un primer concejal con dedicación del grupo de Izquierda Unida y además se añaden al señor Joaquín Robles y Rafael San Pedro. Tampoco son las mismas cuantías. La concejal de Izquierda Unida, según esto, pone aquí que cobra 29.289 euros. Usted tiene el suelo un poco mayor, que lo entiendo, porque es el teniente alcalde, solo un poco mayor, que los tres concejales con delegación. Lo que le quiero decir es que nuestra duda es más que razonable, es que se está modificando el número de liberados. Y luego me gustaría contestarle también al tema de que no haya podido asistir. Mire, si usted ve el orden del día de la Junta de Gobierno, pues tampoco viene nada en referencia a modificar el número de liberados. Lo que viene es un punto genérico de asuntos económicos que también estamos estudiando. Si es posible que uno diga vamos a hablar de asuntos económicos y no se diga de qué asuntos se va a hablar, porque es una situación también que lo que produce es que uno ve un orden del día y dice, pues bueno, no tiene nada, ¿no?, trámite. Y luego que en asuntos económicos pues aparezca de sorpresa algo que sí que era para que estuviéramos y no que, como pasa en este caso, pues le voy a decir quiénes fueron los asistentes, si lo tengo por aquí apuntado. Además, es bueno que se sepan las cosas, yo no hay que tener miedo. ¿Dónde lo tengo? Pues mire, faltamos la señora portavoz del Partido Popular, faltó el señor alcalde y falté yo. No pasa nada. Simplemente, pues las cosas son como son. Probablemente, si hubiéramos visto aquí que se iba a modificar el número de liberados, pues a lo mejor podríamos haber hecho un esfuerzo. Claro, porque no es lo mismo hacer trámites burocráticos que hacer algo que tiene un contenido político bastante importante, ¿no? Creo que no es lo mismo. Cuando uno no puede asistir a todo, pues tiene que elegir, señor Moya. Yo creo que es bastante razonable. De todas formas, le agradezco el tono y solamente quería decir que mostrar mi desacuerdo. No podemos aceptar ya a una cosa que está regulada y que está publicada en voz. Muchas gracias. ¿Una comisión en función de que los temas me gusten o no me gusten? No, me gusten o no me gusten. No se puede asistir, verá. Usted es miembro de la Junta de Gobierno Local. Y es miembro de la Junta de Gobierno Local porque el señor alcalde, como otros alcaldes que ha habido aquí en distintas corporaciones, no deja, porque es una potestad del alcalde, que en muchísimos municipios no la tienen, el que los portavoces de los distintos grupos estén en la Junta de Gobierno Local. Por la importancia que tiene la Junta de Gobierno Local. Le vuelvo a decir lo mismo. No se aprobó el aumentar de cuatro a seis el número de miembros liberados de este ayuntamiento. Eso se aprobó en el pleno de junio del año pasado. Sí, señor Brice, cójese usted el acta, cójese el acta y verá que el Partido Socialista, en la propuesta, que además está en el acta reflejado, tenía cinco concejales liberados, que es lo que tenía en las anteriores corporaciones. Los mismos. De todas formas, le digo una cosa. La importancia de los temas lo puede ver usted 24 horas antes que están los temas en la Secretaría General. Y de verdad, por la importancia que tiene la Junta de Gobierno Local, no se puede ir a la Junta en función de si los temas me parecen atractivos o no, porque en la Junta de Gobierno Local se ven cosas muy importantes, muy importantes. Y también le digo una cosa. Según la ley, este ayuntamiento podría tener hasta 15 concejales liberados. Hasta 15. Si no se lo piense usted. 15. O sea, que de verdad, no juguemos a eso. La Junta de Gobierno Local lleva funcionando así desde tiempo inmemorial. Nunca ha habido ningún problema, porque a lo mejor las personas que estamos en la Junta de Gobierno Local asistimos a la Junta independientemente de que los temas sean más o menos importantes, porque todo lo que se trata allí es importante. De verdad, me parece fuera de lugar sus aportaciones, pero bueno, son apreciaciones suyas que no las voy a cambiar. Sí, señor Brillo, solamente le voy a apostillar una cosa. Sí. Y es sobre ese dato. El ayuntamiento de Linares puede tener 15 personas aquí. 15. Está ahí el secretario, que me lo confirma. Señor secretario, podemos tener 15, le he verado. Tenemos 5. 6. Con el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno. 5. 5. ¿Y podríamos tener 15? Sí. Es que más austeridad no cabe. Es que más ejercicio de sacrificio en ese sentido, pudiendo tener más, con lo cual se incrementaría económicamente esa partida. Y tenemos 5. Tenemos la tercera parte. Podríamos tener tres y tenemos uno. Es que no le veo el comentario, sino es meramente. Es que el ejercicio de racionalidad, de ahorro, de austeridad, es que es terrible. Y si no, que lo compare con cualquier otro ayuntamiento, el que sea, en la proporción que sea, y del signo político que quiera. ¿Qué es lo que le está diciendo el señor Moya? Ni más ni menos. Pues es que parece que se ha liberado un quinto concejal, que además estaba ya autorizado desde el primer pleno, que acuérdense ustedes, el primer pleno, estaban los 5 liberados. Y si ahora se… porque hemos estado tres hasta la fecha, hasta que entró el señor Robles y que el señor San Pedro ha cogido la dedicación completa a la actividad. 5 de 15 que podemos tener. Pero si es que no lo venden más barato, en ningún lugar. Si es que, ¿qué puedo decirle? Si es que, si quiere, polemizamos. Y ahora si son 29, si son 30, pues será lo que esté ajustado, lo que esté previsto y lo que sea racional. Pero desde luego que no es ningún despilfarro, es todo lo contrario. Todo lo contrario. No podemos convertir algo que es un ejercicio de austeridad total en darle la vuelta, ¿no? Es decir, no, no, es que… no, es que el concepto es ese. 15 y podríamos tener… y tenemos 5. Yo es que no le veo más discusión. Si usted quiere, seguimos. Pero es que ahí está el quid de la cuestión. Es decir, los otros serán matices que si se dijo en una comisión, que si no estaba claro en el enunciado de no sé qué, pero lo cierto es lo que es, ¿no? En fin. ¿Quiere usted seguir interviniendo? Pues, señor Brice, tiene la palabra. No, hombre, me ha dolió un poco que diga que voy a las comisiones según los temas que me gusten. Mire, yo estoy, al estar solo, solo soy un concejal, yo estoy en 10 comisiones, estoy en una junta de gobierno, además de la junta de portavoces, que nos reunimos poco y suele ser después de los plenos, eso no supone nada. Estoy en dos juntas de rectoras, estoy en dos consejos de administración, estoy en la Fundación Andrés Segovia, estoy también en el CEL. En cuanto a los consejos de administración, sabe usted que son el cementerio Parque y Linoacqua, en fin. Quiero decir que o priorizo o, no sé, o necesito partirme en tres. Entonces, por eso yo lo que procuro, yo tengo hecho desde el primer día un orden. Lo primero que tengo son requerimientos del alcalde, luego son plenos, juntas de gobierno, comisión de hacienda, todo tiene un orden. Entonces, conforme yo puedo, pues voy mirando mi orden y voy siempre a las cuatro o cinco cosas de arriba de mi lista, siempre voy. Y si falto, pues falto los menos que puedo y me duele mucho, pero es verdad que falto. Entonces, lo que le quiero decir es que no piense que es por gusto, hombre, que yo veo el orden del día y lo que procuro es ir a donde creo que hago más falta, o donde creo que la voz de CILUS debe estar o no puede faltar de ninguna manera. No piense que es por gusto, porque si fuera por gusto a mí lo que me encantaría estar es siempre en la Comisión de Cultura, en la de no sé qué, y son a las que menos voy, porque es donde creo que menos falta de agua también. Las cosas que se hacen normalmente no tienen más. Solamente aclararle eso. Luego, mire, en cuanto a lo de los liberados, yo esto tampoco quería profundizar más, pero vamos a ver. Ahora mismo, además de los liberados que tiene este ayuntamiento, no tiene que liberar más, porque también tiene una persona liberada por el Senado y otra por la Diputación. Quiero decir que si nos ponemos ya a ver el detalle de que somos muy austeros, hay que ver muchas cosas. No obstante, también hay que entender que otro ayuntamiento lo haga muy mal, no significa que nos justifique a nosotros. El ayuntamiento de Jaén es mil veces peor, y lo voy a decir siempre. Y están liberados casi todos y es un desastre aquello. Y nosotros no tenemos ese desastre, pero es mi opinión, considero, no considero casi ni el número de liberados. Creo que los sueldos son muy elevados para conforme está Linares y el nivel de vida que hay en Linares. Y lo que uno estaría ganando, si en vez de estar en el ayuntamiento estuviera ganándose el pan fuera. Punto. Esa es mi opinión, señor alcalde. Y usted la comprende, si yo lo sé. Lo que pasa es que aquí hay que defender lo que hay que defender, pero usted comprende mi opinión perfectamente. Independientemente de lo que me conteste, y para no polemizar más, yo no voy a contestar. Se lo agradezco. Ir a hacer un pleno aquí de asuntos de menudencia, incluso interrumpir el pleno en asuntos que son de menudencia, que es que son de comisión, de hablar esto y preguntarlo y demás. Entonces, podemos entender que usted no tenga, y usted tenga que seleccionar los temas, pero no responsabilice a los demás de su responsabilidad o de sus limitaciones, porque está usted solo en un grupo. Si es que no puede hacer eso. Si es que yo no sé cómo decírselo con cariño. Se lo podría decir de otra manera, que seguro que no le iba a gustar. Y que sería más esclarecedora para los que están escuchando. Pero es que no ha lugar a esto. De verdad que no ha lugar. Que esos son sus criterios que tiene usted. Usted está solo en su grupo, pues tendrá que multiplicarse. Y si además no puede estar aquí, porque no puede estar en la ciudad. No lo ponga más en evidencia. Que es que, si usted quiere, lo pone más en evidencia. Pero es que no, no. Pero eso no es responsabilidad del resto de la corporación, del funcionamiento de los órganos de este ayuntamiento. Y que además, como ya le ha dicho el señor Moya, que habla usted de la Junta de Gobierno Local. Y la Junta de Gobierno Local está usted, pues porque... Es que no se lo puedo... Se lo voy a decir con mucha cortesía. Porque la presidencia de este pleno lo permite. Porque muchísimos sitios no están ni en Écija, ni en Puerto Llano, ni en muchísimas de distintas siglas políticas. En las comisiones de gobierno están representados los equipos de gobierno. Los que gobiernan. Y no está la oposición. Aquí en el Ayuntamiento de Linares están todos los grupos políticos representados. Es que no veo qué dificultad tiene usted. Es que ya no hay más. Es que no se puede dar más por menos. Es que... Que es así de simple. No tiene vueltas. Si quiere usted nos tiramos aquí un pleno más hablando de estos temas. Pero es que no tiene vueltas de hojas. Que es que los asuntos estos se hablan en la comisión y se hablan. Y hay una comisión de gobierno donde hablar esto, afortunadamente. Y tienen ustedes los grupos que no están gobernando papel, rol, palabra, voto. ¡Tú! Si es que... Vamos. Es que están aquí los demás. Entonces, si usted está solo en su grupo, pues apañésela a usted como pueda. Nosotros procuramos, como usted bien sabe, ayudarle. Y no queremos entrar en esas cuestiones porque no creo ni siquiera que le convengan a usted. Si usted no puede desplazarse o estar... Si le vamos a ayudar en todo lo que podamos, como venimos haciéndolo. Pero no nos meta el dedo en el ojo cuando está limpio. Sencillamente. Nada más. Es lo único que le digo. ¿Podemos... El señor secretario había manifestado alguna corrección. No, no, señor presidente. Simplemente hay que dar cuenta también, no solamente de este decreto, que ya lo ha dado cuenta el concejal, sino también de un decreto que se efectuó durante una suplencia de concejales de la corporación con capacidades delegadas y que, de acuerdo con el ROF, hay que dar cuenta en el pleno, es más expresamente. Está en la relación, pero bueno, se publicará ahí. Muy bien. Continuamos, pues. Punto número tres, propuesta del grupo municipal. Señor alcalde, perdone, llevo un rato levantando la mano, después de la intervención pedimos cinco segundos. Estamos completamente de acuerdo con las alegaciones vertidas por el señor Brí, en nombre de su partido político, de CILUS. Y sin ánimo de polemizar, si nos gustaría hacer una serie de aclaraciones y puntualizaciones, sobre todo de cara a la ciudadanía, que sepa las cosas tal y como son. En este ayuntamiento, tras tomar posesión, se aprobó por parte del equipo de gobierno la liberación de tres de sus concejales. Con posterioridad, por parte del equipo de gobierno, se creó un puesto, una plaza, llamémoslo como sea, de asesor de la alcaldía, si no me equivoco. Hace poco, el pasado pleno, si tampoco me equivoco, se acordó mediante decreto del alcalde la dedicación exclusiva de otro concejal del equipo de gobierno y hoy se trae a este pleno la dedicación exclusiva de otro concejal del equipo de gobierno. No me queda claro si son seis los concejales o son cinco los concejales del equipo de gobierno con dedicación exclusiva. Esa es la primera pregunta. La segunda cuestión es que han pasado de cuatro a seis mediante decreto del alcalde resolución número 140-2016. Entonces, serían seis. Según este decreto, vamos a tener cuidado con lo que aprobamos, vamos a ser conscientes de lo que aprobamos. Igual que pregunté en esa comisión, en esa junta de gobierno local, no estaba efectivamente la portavoz, pero sí acudí yo. Hice una serie de preguntas también al concejal de Economía y Hacienda, entre otras, si había un informe de intervención favorable o no a ese aumento. Si suponía o no mayor consignación presupuestaria tenía que estar informado por el interventor. Si suponía mayor o no gasto para este ayuntamiento. Pasar de cuatro a seis, mantener el puesto de asesor, porque si no me equivoco, y se lo pregunto también al señor Moya o al señor alcalde, se sigue manteniendo el puesto de asesor, le pregunto de paso si está ocupado o no, o si está vacante. Esas son las consideraciones que queríamos hacer. Lo que no podemos consentir es que dentro de sus competencias, que somos sumamente respetuosos con ellas, efectivamente usted puede dedicar 15 liberados. En su equipo de gobierno hay 10, yo creo que le sobraban 5, pero bueno, si de 10 se liberan 6, no podemos hablar de austeridad tampoco. Vamos a ser un poco sinceros, realistas y consecuentes. Y no hablar ni de austeridad ni de despilfarro, sino de desproporcionalidad. No nos parece proporcional que con 10 liberados se tengan, o 5 o 6, que todavía no lo tengo claro, más un puesto de asesor en alcaldía, que no sabemos si está ocupado o por alguien o es un puesto fantasma. Y por último decir que en el caso del Partido Popular, que en su momento se nos dio una liberación, la hemos dedicado a crear empleo. Podrían hacer lo mismo y a lo mejor, pues de esos 15, cree usted, más puestos de trabajo, pero para afuera, no solo para políticos. Gracias, señor alcalde. Con evidente malicia, como es habitual en usted, que aprovecha, es la más experta en esa bancada, en ese aspecto, ¿usted cree, es claro, si lo ha dicho usted, tres concejales, ¿usted cree que este ayuntamiento, esta ciudad la llevan tres concejales? ¿Usted lo cree? Somos superhombres, somos supergobernantes, fíjese usted, tres personas llevando este ayuntamiento. Este ayuntamiento, y desde luego no con la colaboración por su parte, sino para todo lo contrario, aprovechar para ver cómo puede meter dedo en el ojo. ¿Usted cree la ridiculez que acaba de decir? ¿Usted acaba, cree la ridiculez que acaba de decir? ¿De verdad? ¿Usted que tres personas, señor Liza, le hemos permitido hablar a su grupo, si usted no puede, no se contiene, haga un esfuerzo, pero déjenos que los demás nos expresemos como le hemos dejado expresarse a usted. Y no hacemos comentarios de esa índole. Que tres personas no puede llevar a este ayuntamiento. Por eso el señor que iba en la lista, el número 11, señor Robles, creamos la plaza esa, que era coyuntural, unos meses de asesor, para tener cuatro personas que gobiernen este ayuntamiento. Cuatro personas, este ayuntamiento, se lo repito, cuatro personas, este ayuntamiento con un asesor, que no existe, ¿por qué es usted tan maliciosa y se hace la tonta? Yo no sé si es que lo es o se hace, no lo sé, usted verá, pero sabe usted que ya la plaza de asesor no está, ese puesto de asesor no está porque el señor Robles entró de concejal, como así se dijo en este pleno. O es que no tenemos memoria. Pues somos supergobernantes, con cuatro, y ahora el quinto, sí, y podemos tener quince. Y esa actitud maliciosa, porque hay público, porque a ver cómo regresamos esto, lamentablemente ustedes no están aquí para ser el sexto, que por cierto también tienen su liberado, ¿no? ¿No tiene usted su liberado? Habría que ver dónde está el empleo, y no se metan los pimientos. Habría que ver dónde crea usted el empleo, y para qué, y para quién. Así es que no se metan usted los pimientos, sí, y tienen su liberado. ¿Cómo vimos que los demás grupos tienen su proporción de liberado? ¿Por qué no lo dicen? O sea, que el equipo de gobierno que puede tener quince, tiene cinco. ¿Y ustedes no hablan que ustedes no gobiernan y tienen uno? ¿Y no gobiernan? ¿Y no hacen nada más que esto, lo que estamos viendo aquí en este pleno? Verá usted, que yo sé que hay hoy público y que se aprovechan las cámaras una vez armé para este menesté en los plenos, pero no le cuadra, no le sale. Somos supergobernantes, con tres, cuatro hemos estado llevando este ayuntamiento este año, y ahora porque tenemos un quinto que podemos tener tres veces más, dice usted esto, ¿ustedes no se sienten ridículos? O esa sonrisilla que manifiesta es que no sabe usted si reír o llorar, que es lo que le pasa. Pero, en fin, que vale, que si quiere seguimos hablando de este tema, y cuando quieran empezamos el pleno. No, pero esto está claro, ¿eh? Pero que coja usted todos sus ayuntamientos del Partido Popular y lo compara con este. Y a ver si tiene uno, en comparación y en proporción, que sea más austero que este, que me digan dónde. Y si no, pues por lo menos de manera maliciosa, no generen una turbación y intoxiquen algo que no es. Que esto es lo que deteriora la clase política, o que no se enteran ustedes. Es que ustedes tienen un liberado y no gobiernan. Y miren ustedes a lo que se dedica usted. A ver, aprovechad que el señor Zilu ya pasa el piso erga por Valladolid y a ver si pillo yo algún... Es que no hemos venido aquí a eso, de hecho. Ni a escenificar ninguna actitud política. No, la política a nosotros nos interesa más lo operativo, los problemas que tenemos y lo que hay que hacer. No generar distorsión y a ver cómo... que eso lo pagan ustedes como parte política. Y la política hay de todo, como estamos comprobando. Señor Moya, tiene la palabra para contestar. Señora Hidalgo, ¿para contestar a quién, al alcalde? No, ah. Señor Hidalgo. Señor Hidalgo. A ver si también va a cuestionar usted las competencias o no de la presidencia de esto. Si usted lo que tiene que hacer es primero saber estar y de manera, como hay que estar, de manera positiva. ¿Sabe usted cómo se lo digo? Para no enturbiar. Yo mire, señora Hidalgo. Para no enturbiar. Me da igual que conteste. Señor Hidalgo, verá usted. No, no, se retirenme la palabra. Yo solo le voy a dar las gracias por su falta de educación, su falta de respeto, su insulto y su amenaza. Ya está. No tengo más que decirle. ¿Amenaza? Bueno, más que esto aquí el público. Que no me meta en pimiento. Ha dicho usted y costará, señor secretario, que coste en acta. Me ha dicho tonta, maliciosa, o lo soy o me lo parezco. Que coste en acta, señor secretario. No, no, si está claro lo que usted ha dicho. Que coste en acta, señor secretario, literalmente las palabras vertidas por el señor alcalde. Sí, le he dicho que su actitud es maliciosa, siempre. Y lo mantengo. Y eso no es un insulto. Usted me acaba de decir que yo no tengo educación y no me doy ni por aludido. Usted tiene otras cosas que son bastante peoras y las está poniendo de manifiesto. Nasta, literalmente, las palabras del señor alcalde, secretario. Señor Moya, le tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Hidalgo, le vuelvo a decir lo mismo. En este pleno se aprobó que el Partido Socialista tuviera cinco concejales liberados para esta corporación, que era la que teníamos en la anterior corporación. Y de verdad, yo comprendo que hoy empieza la campaña electoral y como es un oda a la creación de empleo. Pero, hombre, que me diga usted que ustedes crean empleo porque han contratado a una persona que iba en su lista, que se ha quedado en puerta, para abrir y cerrar su sede. Hombre, yo no sé que eso vaya a una creación de empleo. Vaya a una creación de empleo. Por cierto, liberados, que podía ser liberados políticos, que ustedes eligieron contratar a una persona de su partido para abrir y cerrar la puerta de su sede. O sea, que no se den golpes de pecho de que nosotros no nos han liberado porque no han querido liberar a ninguno de los su ocho concejales. Porque han preferido… Eso es crear empleo. Madre mía, no me extraña que Rajoy diga que se ha creado más de un millón de empleos en España. Porque con esas cuentas que hacen ustedes, la verdad es que uno y hasta seis. Contratando a todos sus militantes, yo creo que pueden llegar hasta seis. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, si les parece, vamos a seguir. Vamos a empezar el pleno. Es que todavía no ha empezado. Punto número tres, propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular de modificación de representantes en los municipios municipales en los consejos escolares. Señor secretario, tiene la palabra. La propuesta del portavoz Ángel Isaac García, el portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares, hace la propuesta de modificación del representante municipal de dicho grupo en el Consejo Escolar en el IES de los Tulipanes. Quedando por designada María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Bien, se aprueba, supongo. Cuatro, propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida de modificación de miembros de comisiones informativas. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, propuesta dirigida por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del cambio en la designación de comisiones de más órganos del ayuntamiento. Junta de Gobierno, Sebastián Martín Solá, Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, titular, Sebastián Martín Solá y suplente, Juana Francisca Cruz Sánchez. Comisión Informativa de Obras, Servicios y Participación Ciudadana, Sebastián Martín Solá, titular, suplente, Juana Francisca Cruz Sánchez. Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación, titular, Juana Francisca Cruz Sánchez, suplente, Felipe Padilla Sánchez. Comisión Informativa de Recursos Humanos, Municipal e Igualdad, titular, Juana Francisca Cruz Sánchez, suplente, Sebastián Martín Solá. Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuenta, titular, Sebastián Martín Solá, suplente, Juana Francisca Cruz Sánchez. Comisión Informativa de Cultura, Educación y Festejo, titular, Juana Francisca Cruz Sánchez, suplente, Felipe Padilla Sánchez. Comisión Informativa de Deportes, Medio, Rural, Salud y Consumo, titular, Felipe Padilla Sánchez, suplente, Juana Francisca Cruz Sánchez. Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud, titular, Felipe Padilla Sánchez, suplente, Juana Francisca Cruz Sánchez. Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, titular, Felipe Padilla Sánchez, suplente, Juana Francisca Cruz Sánchez. Junta Rectora del Patronato de Bienestar Social, titular, Juana Francisca Cruz Sánchez, suplente, Felipe, bueno, titular, Juana Francisca Cruz Sánchez. Junta Rectora del Organismo Autónomo Local de Industria y Pasaje, vocal, Sebastián Martín Solá y Consejo de Administración del Cementerio Parque, titular, Felipe Padilla Sánchez. Y en el Consejo de Administración de Inlacuas, no hay cambio, pues mantiene que es Sebastián Martín Solá. ¿Se aprueba? Señora Robles, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas, señores concejales y señoras concejalas y al público asistente. Yo manifiesto mi voto en contra de esta propuesta, que no es una propuesta del grupo municipal, aunque así lo venga en el orden del día y la firma el portavoz del grupo, porque no se ha decidido en ninguna reunión del grupo municipal, al menos en una reunión que haya estado yo presente. Entonces, no estaba el grupo completo. Si ha sido decisión del portavoz y de los dos concejales, pues... No es una decisión del grupo al completo. También porque elimina mi derecho de participación como concejala en las comisiones informativas. Y creo que estoy elegida con la misma legitimidad que los demás, que los 25 que nos sentamos aquí o los 24 que nos sentamos aquí. Y también porque lo que hay en el fondo de esto es una rabieta, porque hay un expediente abierto a estos tres concejales y esta es una reacción por ese expediente sancionador abierto. Muchas gracias. Votos a favor de la... ¿Hay que pasar a la votación, señor? ¿Aceptan la propuesta? Yo pido que se someta a la votación. Venga. El señor Martínez, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Si se va a someter a votación, entonces sí quiere hacer una intervención. Es que el secretario me dice que hay que someter a votación. Señor secretario, ¿hay que someter a votación? Bien, no, ningún problema. Simplemente, entonces, una breve intervención. Por supuesto, tiene la palabra el señor Martínez. Decir que la adcripción de los concejales a las distintas comisiones, tengo yo entendido, según la legalidad, según el ROF que corresponde al portavoz de cada grupo, que ya hay antecedentes respecto a situaciones de este tipo en otras corporaciones, incluso habiendo sido yo ya concejal y la propia señora Robles, en el que ha habido concejales que han dejado de participar y que, bueno, uno puede especular sobre las razones que quiera, pero aquí ha quedado manifiesto, pública y notoriamente, que hay una concejana en este grupo que ya ha votado en dos ocasiones, en sentido distinto al que el portavoz y que el grupo ha votado en aspectos importantes económicos en este ayuntamiento y que, desde luego, hay una pérdida de confianza porque ya uno no sabe lo que se puede acabar votando en cada comisión y que se pueda estar apoyando en cada comisión. Entonces, la razón por la que sucede esto es, y no es otra. Muchas gracias. Señor presidente, efectivamente, la propuesta tiene que venir a pleno por un proceso, por un procedimiento, pero un poco sopeditado a lo que determina cada grupo. Sería difícil que un pleno cambiara la convicción de un grupo, sería irracionalmente, un acuerdo absolutamente irracional. Por lo tanto, se somete, pero está condicionado a lo que viene del grupo. Bueno, vamos a ver. Si les parece, pasamos a la votación. Si hay que votar, se vota. Ya está. ¿Votos a favor de la propuesta del portavoz de Izquierda Unida? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Asuntos zanjados. Punto número 5. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre resolución de discrepancia en relación a la aprobación del convenio entre la Fundación EOI y el Ayuntamiento de Linares relativo a becas de curso o de marketing digital. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión Informativa, que propone que… Visto el informe de intervención general del 7 de abril del corriente, emitido en trámite de fiscalización, con el resultado de disconformidad con carácter suspensivo en base a los artículos 113 siguientes del Real Decreto 2.2004, del 5 de marzo, porque se aprueba el texto refundido de la Ley Revolvera de Hacienda Locales, considerando la efectiva prestación de servicios y actuaciones que contempla el convenio de bases, la existencia de un derecho por parte del tercer acreedor y constatado factura acreditativa del gasto de la actuación ha sido desarrollado por la EOI. Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el 217 del Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Revolvera de Hacienda Locales, la resolución de discrepancia en la tramitación de expedientes de gastos con informe de disconformidad por órgano de control, corresponde al alcalde y presidente en el ámbito de sus competencias, salvo que no cuente con crédito presupuestario, en este caso lo encontramos ante un supuesto 217.2 de dicha ley y, por tanto, corresponde en este caso al Pleno, dado la consideración de gastos a realizar con carácter plurianual, según recoge el informe de la intervención, en su página 6, nota segunda y siguientes. Considerando que, de acuerdo con la competencia en materia de contratación corresponde al alcalde, considerando la efectiva prestación de servicios y de actuaciones que contempla el convenio de bases o la existencia del derecho por parte del tercer acreedor y contando factura acreditativa de los gastos de las acciones que han sido desarrolladas por la EOI, considerando que dicho gasto cuenta en consignación presupuestaria en vigente presupuesto del 2016, de acuerdo con el 173.3 del texto refundido de la Ley Revolvera de Hacienda Locales, pues se somete al Pleno a la adopción de los siguientes escalos. Resolver la discrepancia respecto a la aprobación del convenio sobre pago de becas del curso de marketing digital suscrito entre el intervento final y la entidad escuela de la organización industrial, acordando llevarlo a efecto, convalidando las actuaciones llevadas a cabo hasta este momento. Segundo, reconocer la obligación de ordenación de pago derivado de dicho acuerdo suscrito con la Escuela de Organización Internacional, pero el importe que se determine una vez se reciba la factura correspondiente y sea conformada por el servicio de gestos con arreglo a la beca efectivamente conocida. Y dar cuenta de la intervención al efecto oportuno. Gracias. 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 Señor presidente. Gracias. 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 Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Gracias. Simplemente manifestar nuestro voto en contra del dictamen de la comisión, porque, bueno, los argumentos para levantar el reparo del intervento no nos parecen suficientes. Nosotros, cuando creemos que es justificativo de tal, si lo hacemos, en este caso no nos parecen suficientes los argumentos que se dio en dicha comisión, en la cual nos guardamos el voto. Y si digo lo mismo que el señor Brice, si había alguna novedad de esa comisionancia acá, pues simplemente nos gustaría saberlo. Si en caso contrario, pues nuestro grupo votará en contra. Señor Hidalgo, el Partido Popular tiene la palabra. Sí. Hasta la celebración de este pleno hubiera con fecha posterior al 7 de abril que hay un informe del interventor y al 26 de mayo que se celebró la comisión, si hay algún informe de intervención posterior a esa fecha que nos faculte o nos posibilite votar a favor de la propuesta. En ese caso, en caso de que no hubiera ese informe, nos vemos la tesitura de votar en contra de esta propuesta. Queda reparado contrayéndolo aquí al pleno ese levantamiento. Saben ustedes que básicamente el reparo era porque eran dos anualidades, porque era un proyecto para dos anualidades y había que llevarlo aquí al pleno. Ese era básicamente el reparo que hacía el interventor. Por lo tanto, no entiendo su voto en contra, que se levanta precisamente con esto, dando cuenta al pleno de que es un convenio a dos años. Bueno, de verdad, si quieren ustedes más información, nos vemos después. Tendremos comisión de Hacienda, como saben ustedes, el viernes y le daremos más información. Pero básicamente lo que viene hoy aquí es el reparo que había puesto la intervención, porque al ser un proyecto bianual tiene que estar aprobado por el pleno. Eso es el reparo que en su día hizo el interventor. ¿Necesita aclarar algo? Básicamente… ¿Puede decirlo el interventor verbalmente que se ha levantado el reparo? Se está ahí, entonces votamos que sí. Señor interventor. Señor interventor. Quien levanta el reparo no es el interventor, es el pleno. El reparo que hizo la intervención, le vuelvo a decir lo mismo, es porque al ser bianual, o sea, un proyecto para dos años, es el pleno quien lo aprueba. En su día, por la premura que había para hacer el convenio con la EOI, ¿vale?, no vino a pleno. Y al ser de dos años tenía que haber venido a pleno. Por la premura que hubo en ese momento, para hacerlo lo antes posible, para que no se nos pudiera escapar, esa subvención que teníamos con la EOI se hizo. Lo que se traía a pleno es aprobar que es un programa para dos años. Yo no sé… De todas maneras, si ustedes solicitan ese pleno, si el interventor no tiene inconveniente manifestarse… Por cierto, la EOI es la Escuela de Organización Industrial, que lo decimos a una sigla que luego la gente no conoce. En fin, Escuela de Organización Industrial. Y es un convenio que tenemos previsto a dos años este ayuntamiento con ese menestés de cursos de coworking para emprendedores y demás. Para que la gente sepa de qué hablamos, porque es que son temas que se han visto en las comisiones y parece que no suficientemente bien ni claramente. Porque, señor interventor, si puede arrojar luz… Lo único es lo que ha descrito el concejal de Hacienda. No procede a emitir nuevos informes. Ya se emitió un informe. De ahí se deriva un resultado que es el carácter suspensivo y en función del órgano competente para aprobar el gasto. En este caso, por ser plurianual, la competencia del levantamiento del reparo es del pleno. Si es otro tipo de gasto, la competencia, como ha dicho en la introducción el concejal, es de alcaldía y otros reparos se levantan por alcaldía. ¿De acuerdo? Es igualmente porque es plurianual. Mi única duda, en relación a lo que acaba de decir, mi única duda es la única objeción que plantea el carácter bianual o hay alguna más. Porque emitió en principio algunas objeciones más, algunos reparos más. Que entiendo que si la única que mantiene a día de hoy, antes de votar, es su carácter bianual, no estaríamos en contra. Estaríamos a favor. Si la única objeción que mantiene en este acto del pleno, antes de votar, es su carácter bianual, estamos a favor y lo aprobamos. No hay ningún inconveniente. Señor Víctor Ventano, si hace el favor. Lo vuelvo a repetir. El informe que se emitió es el que se emitió. Es que no es ni se mantiene ni no se mantiene porque no ha habido en alegaciones un informe en contra o de reconsideración de ese informe. Por lo tanto, todas las manifestaciones del informe que derivan de supuestos de hechos y supuestos de hechos que no han cambiado, se mantienen. O sea, lo único que se indica es, a la vista de ese informe, que no se varía en nada, es hacer el levantamiento, como señala el artículo 218. En ese caso no abstendríamos. Señor secretario. Sí se ha emitido un informe. Señor secretario. Maslu. No, se ha emitido. Hay un expediente al informe de intervención. Se emite un informe, por ejemplo, por el departamento, que intenta declarar e ir desarrollando las diversas cuestiones que la intervención pone, que obran el expediente. Bueno, no pasa la votación. Voto a... Vamos a pasar a la votación y ya hacerlo. En fin. Señor Martínez. Sí. Por la izquierda unida. Perdóname. Hacer una intervención. Nuestro grupo, como votó la comisión, va a votar a favor. Pues yo sí que quería decir algo, porque muchas veces son cosas que parecen tan obvias y acabamos entrando en unos debates que podemos despistar a la ciudadanía. No es la primera vez que el Partido Popular en comisiones o en propio pleno trata de llevar la sospecha de que aquí se están aprobando cosas que no tienen mucha legalidad o que son cosas oscuras o que están sucediendo. Hay una explicación clara por parte de la intervención, hay una explicación por parte de la concejal y además hace un momento estaban defendiendo la creación de empleo y aquí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el empleo. Entonces, ¿a qué vienen estos aspavientos? Nuestro grupo va a votar a favor, por supuesto. Bien. Eso es lo que pasa. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Punto número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Participación Ciudadana relativa a la aprobación de modificación del canon de publicidad en los autobuses urbanos y publicidad en marquesinas, mupis y postes informativos. Señor secretario, tiene la palabra. El dictamen, la propuesta de acuerdo dictaminada, se ha dimintitido un informe por el jefe de sección de servicios públicos relativo a la solicitud presentada por la empresa de transporte urbano de Linares, en el que plantea una modificación del canon de publicidad en el autobús de la marquesina. Dice, este canon se recoge en la oferta y se regula en el empleo de condiciones en el que se lo va a ser a 45, porque forma parte del contrato y el obtenor literal viene a decir lo siguiente. Los ingresos que para la utilización de los fines publicitarios en el exterior del autobús constituyen un ingreso y que por ello se computarán como tal el ingreso. La gestión de dicha publicidad corresponde a una empresa concesionaria, publicidad que no podrá ser de tipo político y deberá guardar en ella el caso debido a que el coro y que los ingresos mínimos a incluir por este concepto de la concesionaria será a partir de lo obtenido en el 2014 y para el 2015, perdón, 2004 y 2015 y sucesivos sin comparar el importe en el IPC. Para el 2015 el canon a abonar por la empresa del ayuntamiento ascendió a 18.065,63. Conforme lo establecido en la cláusula 46, económica, administrativa y técnica, que sirvió de base para la adjudicación del contrato, las condiciones económicas del contrato pueden ser revisadas cuando se produzcan circunstancias que manera objetiva y circunstancias si lo conseguen. Canon en MUP y Postes, con respecto al MUP y Postes, no estaba previsto en el pliego de condiciones y además se plantea también una inversión por parte de la empresa y supone una inversión de 180.422,92. La modificación del canon utilizado por la empresa y aprobado por el ayuntamiento en sesión del 9 de marzo del 2006, que inicialmente ascendió a 24.000 euros al año, se realiza como una modificación de mejora del canon ofertado. En definitiva, se propone los siguientes acuerdos. Conforme lo establecido en la cláusula 45 del pliego de cláusula económica, administrativa y técnica, que sirve de base para la adjudicación, revisar el canon de publicidad de autobús en un 30% del canon que hubiera resultado en caso de no aplicar minoración del año objeto de liquidación. Modificar la mejora ofertada por el transporte urbano de Linares, que no forma parte del pliego y aprobada por el ayuntamiento pleno en sesión del 9 de marzo del 2006 en lo relativo al canon de publicidad de MUP y autobús en un 30% del canon. Trimestralmente, la empresa aportará el modelo trimestral de declaración de Hacienda y retenciones, así como las facturas emitidas en concepto de publicidad de este periodo. En función de los resultados económicos obtenidos, la Comisión Informativa de Servicios determinar sobre si ha lugar una nueva revisión del porcentaje del canon a abonar por la empresa en concepto de canon en publicidad de autobuses o MUP y o e-infobuses. ¿Intervenciones? Se aprueba, por tanto. Simplemente para que conste en acta que el expediente no tiene informe de intervención. ¿Qué, qué? Para que conste en acta que no tiene informe de intervención, porque no se le ha remitido. Ya lo emitimos posteriormente. Ya sé posteriormente, de acuerdo. Punto número 7. Moción del Grupo Municipal Popular sobre declaración de Arnaldo Otegui como persona no grata en la ciudad de Linares. Señora Hidalgo tiene... ...declare a Arnaldo Otegui como persona no grata por este ayuntamiento y para este municipio de Linares, porque lo han hecho así nuestra formación política en muchísimos municipios de España y en todos, por no decir en casi todos, se ha aprobado. Espero que aquí salga también aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Sí me gustaría... La dinámica es darle lectura íntegra a la moción. En esta ocasión no voy a dar lectura, porque quizás cuando se habla de algo en lo que efectivamente crees porque lo has pasado o lo has sufrido o has sido solidario, te sale de dentro las cosas y no es necesario leer papeles. Sí me gustaría decir que el señor Arnaldo Otegui, que en 1984 ingresó o entró a formar parte de ETA Militar, que es la facción más dura y más sanguinaria de ETA, hasta 1987, que por suerte fue ingresado o por primera vez ingresó en prisión, durante esos años murieron de manos de ETA Militar, de la que él formaba parte, 141 personas. Se tachará al Partido Popular, como se ha hecho en muchos ayuntamientos donde se ha presentado esta iniciativa, de populistas, de oportunismo electoral, de demagogia. Me lo tacharán, me imagino, aquí también. El señor Luis Moya y el alcalde ya están sintiendo, con su sonrisita, también irónica, que él también la tiene, como la mía. Son cuestiones de política, el juego político que de verdad hay que aceptarlo y ya está. Pero bueno, a lo que iba y a lo interesante y a lo importante. También se tachará que en Linares se dirá que en Linares hacen falta muchísimas cosas más, que hace falta empleo, como estamos todos hartos de decirlo, que hay gente que está pasando necesidad de hambre y es verdad. Pero también hay que decir que no solo de pan vive el hombre. El ser humano tiene principios, tiene valores y en esta ocasión lo que pedimos es que una persona que últimamente, desde hace poquito, se está paseando por todos los foros nacionales e internacionales autoproclamándose como hombre de paz, cuando lo que ha sido ha sido otra cosa y por ello ha sido condenado. No podemos permitir en este caso que la ciudad de Linares venga a pasearse por esta alfombra roja. Puede ser que el día de mañana, hoy aquí ninguna fuerza política lo quisiera traer, pero puede ser que el día de mañana alguna fuerza política que forme parte de esta corporación pues se le ocurra permitir que el señor Otegi pasee por esta alfombra roja. Esa es nuestra pretensión y esta es nuestra idea. No hay populismo, no hay otra intención que esa. Que todos estaréis de acuerdo en este caso que no podemos ninguna formación política en ningún ser humano puede dar cabida a una persona que ni ha perdido perdón a la víctima, que ni ha exigido, pudiendo hacerlo, que ETA entregara las armas. No podemos dar cabida a un hombre que se autoproclama hombre de paz y que en lugar de estar junto a la víctima ha estado, está y seguirá estando junto a los verdugos. Por todo ello, desde el Partido Popular solicitamos que se adopten los siguientes acuerdos. La condena de esta corporación municipal ante la utilización que Arnaldo Otegi ha hecho de la Cámara Europea y la Catalana, máxima representación de todos los ciudadanos europeos y catalanes, y por tanto la necesidad de que ninguna institución pública, empezando por los ayuntamientos, contribuyan a la proyección mediática de aquellos que han sido condenados, como el señor Otegi, por pertenecer a organizaciones terroristas y, por tanto, que impidamos su visita a esta ciudad, a este ayuntamiento. Segundo, la desaprobación de aquellos políticos que pongan en tela de juicio las resoluciones de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, que son los órganos encargados de velar y resolver las cuestiones de terrorismo. Tercero, que el Estado de Derecho, la unión de todos los demócratas, el cumplimiento de la ley, el respeto a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que se han dejado su vida en ese camino, y la defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas sigan defendiéndose con firmeza y respeto ante el terrorismo como el mejor mecanismo para su desaparición. Y, por último, instar a este pleno a declarar a Renaldo Otegi como persona non grata en el municipio de Linares. Gracias, señor alcalde. ¿Intervenciones? Señor, pues Silu puede estar de acuerdo con los tres primeros puntos, con la exposición de motivos, sin mayor problema. Sin embargo, son necesarias algunas observaciones. En primer lugar, esto trasciende, en mi opinión, la política municipal de largo. También que declarar persona non grata, al final, en lo que se traduce esto, es que se cierran puertas a una persona que, por muy detectable que sea, que yo estoy de acuerdo con ustedes que lo es, lo cierto es que está en paz con la ley y con la sociedad porque ha cumplido su condena. Esa es la realidad. Las democracias sanas dejan hablar a todo el mundo, aunque no nos guste, y aunque a lo mejor luego a uno le entre en ganas, pues de denunciarlo de lo que sea, pero hay que dejar hablar. Aunque no nos guste lo que tienen que decir, hay que dejar hablar. Entonces, nosotros no compartimos el punto cuarto, lo sentimos en ese sentido. Y también usted dice que no. Por muy bien pensado que yo quiera ser, es imposible abstraerme de que en menos de un mes tenemos elecciones y que ustedes se han acordado en este mes. Del resto de los 47 restantes meses de esta legislatura, si ustedes traen esta moción, CILUS a lo mejor lo vería de otra forma. Pero es que estamos en el mes de las elecciones y acordarse de esto ahora a nosotros no nos gusta. Entonces, con todos mis respetos entenderán que, a pesar de que estamos de acuerdo en la exposición de motivos, etc., no creemos que se deba prohibir la voz a nadie que, como digo, aunque nos duela, es un ciudadano más a día de hoy, con el pasado que tiene, pero es un ciudadano más. Y tampoco podemos pasar por alto que nos encontramos en campaña electoral, que parece que está marcando mucho este pleno, ¿no?, la campaña. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nuestro grupo municipal va a votar a favor de su moción, pero sí le queremos hacer unas cuantas observaciones. En cuanto a los tres primeros puntos, no tenemos ningún tipo de problema, estamos de acuerdo al 100%. La verdad es que nuestra formación política no es sospechosa de no rechazar el terrorismo y todo lo que suponga la fractura de España. Y en cuanto al cuarto punto, a la de declarar persona no grata al señor Otegui, pues pensamos que se vuelven a equivocar un poco en la forma, que no en el fondo. Por tres cosas, básicamente. Pensamos que el declarar a esta persona no grata en este municipio no va a cambiar la percepción que tiene de él, la gente. El que piense que es una persona vinculada a una organización terrorista o que ha estado vinculada a una organización terrorista de dudoso arrepentimiento lo va a seguir pensando. Y las personas que piensen que es un hombre de paz lo van a seguir pensando. En ese sentido, creo que no va a arreglar absolutamente nada ni la percepción que tiene la gente. Por otro lado, también pensamos que no es algo que en Linares se hable. No vas pasando por la esquina y la gente va hablando de Otegui. Es algo que trasciende la política municipal. Pero, sobre todo, pensamos que se le da una notoriedad al señor Otegui que no merece. No la merece, sinceramente. Con esto, lo único que estamos haciendo es ponerlo en boca y ponerlo en actualidad a un señor que, como digo, desde nuestro punto de vista, habrá cumplido con su pena, pero no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento. En este sentido, vamos a votar a favor por coherencia política, pero sí creo que deberían hacer un poco... No le vamos a atachar de oportunistas. Nosotros no. Porque es el señor Otegui que recientemente se ha paseado por estas cámaras. Pero sí es verdad que, tanto en esta moción como en la que trajeron este invierno a favor de la Unidad de España, creo que se equivocan un poco tanto en cuanto a la forma. No en el fondo, que estamos de acuerdo con ustedes, pero no ha sido la forma. Aún así, reitero, nuestro grupo va a votar a favor de su moción. Pleno calentico esta mañana. En fin, señora Hidalgo, yo entiendo que esta es una moción que ustedes han estado presentando en distintos ayuntamientos. Y yo creo que de aquello que se trata no es... Yo creo que el fondo de esta moción, para mí, lo más importante no es quién sea el señor Otegui, ni su pasado, ni si es más o menos simpático. Antes ha dicho una cosa el señor portavoz de Ciudadanos cuando hablaba de que no somos sospechosos de no estar contra el terrorismo o algo así, ha querido decir. Yo para empezar voy a empezar diciendo que es que la formación que represento siempre ha estado inequívocamente en contra y siempre se ha manifestado a favor de las víctimas y que nunca, ni por acción ni por omisión, ha apoyado la acción terrorista de esta. Pero yo sí le tengo que decir que vamos a votar en contra de esta moción y que me produce un poco de bochorno, señora Hidalgo, esta moción, por tres aspectos fundamentales. El primero, ya lo han mencionado algunos de los intervinientes, desde el punto de vista político, porque efectivamente es electoralista. Más que eso, es también demagógica. Por favor, se respete el turno de palabra, por favor, y que luego cada uno exprese lo que tenga que decir y expresar. Efectivamente, precisamente el día antes, o esta misma noche que empieza la campaña electoral, traemos aquí este asunto y se utiliza este asunto que realmente ni es un tema candente, ni es un tema urgente, ni es un tema que preocupe excesivamente a los linaenses. Pero hay cosas que yo veo más graves todavía. Y es que, desde el punto de vista democrático, también me parece una moción inoportuna. También se ha dicho antes, el señor Otegui se ha cometido algún delito y parece ser, parece ser no, seguro, que hubo, había jueces que así lo consideraron, ha pagado con la justicia, ha estado en la cárcel y, por tanto, ahora es un ciudadano más, nos guste o no nos guste. En España no es ilegal ser independentista. A unos nos gustará más, a otros nos gustará menos. Mi formación política tampoco es independentista en ninguno de los sitios en los que está, aunque a veces interesadamente se haya querido meter a Izquierda Unida dentro de ese ámbito político, cosa que no es cierta. Y el señor Otegui tiene derecho, nos guste o no nos guste, a ir a donde se le invite a expresar su opinión política. Yo no voy a juzgar ser un hombre de paz o no un hombre de paz, pero en España, con respecto a la situación que se dio en el País Vasco, ha habido durante mucho tiempo un conflicto, no lo voy a llamar guerra, tiene usted razón, señor. Ha habido un conflicto que, afortunadamente, ahora solo se está dirimiendo de forma dialogada con las distintas ideas, como que, insisto, unos nos gustarán más, otros nos gustarán menos. Pero en lo que no podemos estar a favor es impedir, precisamente, que se puedan expresar las distintas opiniones. Y, desde luego, moralmente, tampoco nos parece una emoción oportuna, porque la manera en la que está redactada da la sensación de que, si se vota en contra, es que uno está a favor del terrorismo. Y eso, desde el punto de vista democrático, no es para nosotros oportuno. Yo creo que, por estos motivos, que un ayuntamiento como el de Linares votara o aprobara esta moción, yo creo que sería lamentable, porque, de alguna manera, lo que estamos haciendo es impedir, como expresaba también el señor Brin, impedir la libertad de expresión que, en este caso, corresponde al independentismo. Por eso, yo con respeto le voy a pedir al Partido Socialista que no permita que pase esta moción. Yo no sé qué es lo que va a votar el Partido Socialista, pero le voy a pedir, con todo respeto, que no permita que pase esta moción, porque una ciudad como Linares no debería aprobar esto. Lo digo con toda sinceridad. Muchas gracias. ...el Partido Socialista, ...el electoralista. Verá, estamos en un estado democrático. Lo que podemos pensar los 25 concejales que nos sentamos en este pleno sobre el señor Otegi, creo que todos y todas los que estamos aquí podemos pensar lo mismo de esa persona. Pero, verá, este pleno no está para decirle a una persona que es non grata, declarar a una persona non grata en este municipio. Yo no creo que las funciones de este ayuntamiento sean esas. Ni con el señor Otegi, ni cuando en Lugo, a su presidente, lo declararon tampoco persona... ...o en Pontevedra, perdón, lo declararon persona non grata. Me parece que el ayuntamiento de Pontevedra tampoco está para declarar a un presidente del gobierno persona non grata. Pero le vuelvo a decir lo mismo. Estamos en un país democrático. Tenemos unas leyes. Judicialmente se le ha juzgado. Ha pasado por prisión, como marca la ley. Si se quiere que esté toda la vida, que se cambien las leyes para que esté toda la vida en prisión. Para eso están las leyes. Con las leyes que tenemos ahora, él ha salido y ya le digo. Todos los que estamos aquí podemos pensar lo mismo de esa persona. Pero este pleno no está para declarar a nadie, ni a él ni a nadie, persona non grata. Esto viene, lo han dicho ya también aquí, porque hoy empiezan las elecciones. Hoy empiezan las elecciones y ustedes están a la busca y captura del votante. Porque le han dicho ya desde arriba que hay determinados pueblos, determinados sitios, donde arañando un puñado más de votos pueden aumentar incluso sus perspectivas electorales. Por eso, porque no vaya a ser que los sociatas o los perroflautas, como los tildan ustedes y algunos de sus dirigentes, a los socialistas y a los miembros de otros partidos, no vaya a ser que se le adelanten. Nosotros desde luego no tenemos esos apelativos hacia su partido, se lo puedo asegurar. El buscar la dualidad entre buenos y malos no es bueno, no es bueno, señora Hidalgo. El buscar ese país cainita a la que continuamente ustedes están fustigando, entre que haya una España de buenos que piensan de determinada manera y todo el que piensa diferente es malo, me parece deleznable también. Ya les digo, si hoy no empezaran las elecciones, esta moción no la traen ustedes. Esta moción no la traen ustedes. Pero van a la caza y captura del votante. A la caza y captura para ver si o se mantienen o incluso pueden aumentar sus expectativas electorales. Me parece que el pleno de una ciudad como Linares no está para eso, para intentar rapiñar un puñado. No todo vale para rapiñar un puñado de votos, señora Hidalgo. Nosotros vamos a votar en contra. Ya les digo, no porque pensemos evidentemente, pensemos bien del señor Otegui, sino porque creo que este ayuntamiento no está para eso. Y no vamos a fomentar el binomio buenos y malos. Los buenos aquí, los malos allí. Muchas gracias, señor alcalde. Cuando escucho las cosas, las palabras, los calificativos, los argumentos y las tesis que se están debatiendo y se están vertiendo aquí en este pleno. Lo dije, lo sabía y ya lo anticipaba. Se me va a tachar o se va a tildar esta moción de oportunismo electoral. Es que como hay elecciones, no, 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 no. El 20 de diciembre hubo elecciones. Y ningún Partido Popular en ningún municipio presentó esta moción. El Partido Popular la presenta ahora, entre los meses de abril y mayo, aquí porque ha sido en este momento. Hoy, fecha 9 de junio, la casualidad que es el pleno ordinario. A los plenos extraordinarios no se puede llevar una moción. Se trae al ordinario. Por eso, el 9 de junio. Casualidad que empieza la campaña electoral. Pero se trae aquí porque, por si no lo saben, se lo informo, en el mes de febrero, hacia finales, si no me equivoco, el 20 y tanto de febrero, creo, no sé si es el día de Andalucía. El señor Arnaldo Otegui salió de prisión, febrero de este año. En el mes de marzo, el señor Otegui fue proclamado por Bildu como Lendacari, candidato a Lendacari, de este año, de 2016. Y hace poco, estando también inhabilitado, me están aquí anotando, y hace muy poquito, en este mes de mayo, ha visitado el Parlamento Europeo y el Parlamento Catalán. Y nosotros lo traemos, el Partido Popular de Linares, al correspondiente pleno ordinario del mes siguiente, que es el 9 de junio. Me da exactamente igual que haya elecciones o no haya elecciones. En este caso, lo he dicho muy clarito, la traigo aquí, y además se lo recuerdo, en Linares claro que importa esto. Le recuerdo que este ayuntamiento aprobó que se le pusiera el nombre a una calle de un guardia civil asesinado por esta. Y que esa moción fue aprobada por todos los partidos políticos. Claro que a Linares le importa el terrorismo. Y hay muchas víctimas más. Que no solo son las víctimas las que mueren con el tiro en la nuca o con la bomba Lapa bajo su coche. Póngase usted en el pellejo, señor Moya o señor Martínez. Póngase en el pellejo, por un segundo de su vida, en el pellejo de la víctima y de la familia que está en su casa tranquilamente desayunando. A las ocho de la mañana le llaman al móvil o le llaman a la puerta para decirle que su marido o que su hermano o que su padre ya no está. Porque un asesino como este señor le ha pegado un tiro en la nuca. O lo ha secuestrado como al señor Ortega Lara. No se ría, señor alcalde. No se ría. Me duele que usted se ría. Porque creo que un alcalde tiene que estar para otras cosas como, en este caso, apoyar una moción de esta envergadura y de esta trascendencia. Porque sí es importante para Linares. Además, le recuerdo que el Partido Socialista en muchísimos municipios ha apoyado esta moción. O en algunos, en Málaga, en Tres Cantos, bueno, le puedo mencionar infinidad. Y en algunos se ha abstenido para que salga adelante. Le pido que hagan ese pequeño esfuerzo. Además, le tiene que pedir Izquierda Unida que voten en contra. Yo le voy a pedir que hagan un esfuerzo de responsabilidad, de solidaridad, de empatía, poniéndose en el lugar de la víctima. A mí, personalmente, a mí me dolería muchísimo que el señor Ortega viniera a visitar este ayuntamiento o a dar una rueda de prensa junto a quien fuera el alcalde. A mí me dolería. Igual que le dolería a las víctimas y a las familias de muchas víctimas. Vamos a respetar también la dignidad de las víctimas de ETA, de los familiares, porque son tan víctimas como otras que, por desgracia, ha habido en este país. Vamos a respetar la memoria también de esas personas. Vamos a respetar la dignidad. Es lo único que pretendemos. Evitar el sufrimiento de un solo linarense. Este tema no me causa ninguna risa. Así es que no diga, no se ría, porque no me estaba riendo, que no es lo que usted diga. ¿Ve? Lo que me parece deleznable es lo que usted acaba de hacer. Y no vamos a echar ejemplos de otros momentos de la historia y de otras cuestiones que no es cuestión de que es precisamente lo que usted puede querer provocar aquí. habría que ver quiénes han sufrido también, por si usted no lo sabe, que sí lo sabe. Los que han sufrido, los que no han sufrido. Pero usted, en este pleno ha hecho usted ya uso de la confusión, de la distorsión, tal. Está haciendo el uso del terrorismo más deleznable que he visto últimamente. Y sí, y sí, es de vergüenza política utilizar estas cosas y menos en estos momentos. Se lo han dicho aquí y se lo vuelvo a decir yo. Y no me causa risa, me causa pena que se utilicen estas cosas. Y donde usted tenía que aprobar en un punto algo importante para este ayuntamiento no lo ha votado. Y ha echado mano de la confusión, de la distorsión, de la desvirtuación y, en este caso, del terrorismo. ¿Para qué sirven ustedes en este pleno? ¿Para qué? Ya le ha dicho a mi compañero que ni a Rajoy le vamos a declarar persona no grata aquí. No lo vamos a declarar. Ni a Rajoy ni a nadie, porque ese no es el cometido de un ayuntamiento que lo que tiene que estar es trabajando por su futuro. Y ustedes, por los tres mil puestos esos de trabajo que decían que iban a traer, que no los vemos por ningún sitio, que lo apunten ya. Deja usted a Otegi y a ver esos tres mil puestos de trabajo que usted prometía en la campaña electoral, ¿dónde están? Ya está bien de tanto hablar, de tanta teoría, de tanto engaño, del ilusionismo. Que no, que verá usted, que aquí cinco estamos trabajando por eso y un equipo estamos trabajando por eso. Y mire usted a lo que se dedica usted. ¿Hace apología ahora de, vamos, a utilizar el terrorismo? Y a esta altura, ¿qué quiere usted? ¿Levantar más? ¿Más qué quiere levantar? ¿A qué han venido ustedes aquí? ¿A sacar de nuevo, a reverdecer debates y problemas de esas características? Verá usted, está en este país, está pasando página a todo el mundo. Ya utilizaron el terrorismo con Felipe González. Ahora lo utilizan. Es que según si gobiernan o no gobiernan, ustedes hacen un uso del terrorismo distinto. Y ya procuran poner a las víctimas las fotos bien detrás de sus representantes políticos para que se les vea. Hay cosas que no son buenas para nadie. Y ustedes es que no tienen ningún tipo de reparo en esos menesteres. Nosotros no vamos a contribuir a eso. Primero, porque no estamos para eso. Segundo, porque ponemos por delante de la política los intereses de Linares, que son los otros temas que estamos viendo a los que usted se está absteniendo. Un convenio con la EOI para emprendedores, algo con la Escuela de Organización Industrial, algo bueno, y se abstiene buscando que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Dónde está la actitud positiva? ¿Dónde está la generosidad política? Ustedes es que no saben nada más que juzgar a política. Y aquí no nos podemos permitir ese lujo. Si sube usted lo que yo pienso de Ceotegui y de lo suyo, pero eso no justifica que aquí hagamos lo que nos parezca en virtud de que políticamente nos convenga o no por la coyuntura electoral. Me da igual lo que ha pasado. Y si esta campaña electoral, que no han sabido los líderes políticos, el suyo, el mío, el de ellos, el otro, el otro y el de la moto, no han sabido concertar un gobierno, ese es su problema. Pero no debemos ser vasallos que nos pongamos a sus órdenes para que cualquier argumento y mecanismo se utilice en una campaña electoral complicando más la vida ciudadana que bastante es, las relaciones sociales y ciudadanas. Y no hay que convertir los foros corporativos que están para los que están en elementos de política. Eso en los foros políticos. Aquí veníamos a probar lo de la EOI. Y mire usted, lo hemos sacado entre dos grupos. Nada más. Vaya, vaya. Lo importante para Linares lo hemos sacado entre dos grupos. Vaya. Y ahora lo importante es, Otegi, que no pueda pasar. Se pondrá usted en una esquina para que no pase ni llegue. ¿No? Como antaño se hacían con determinados que no pensaban, ya no eran Otegi, eran ciudadanos normales que pensaban de otra manera. Porque eso también lo sabemos los demás. Y también se acuerda uno de eso cuando echa mano de estas cuestiones. Y de abusos de uno y de otro. Claro, no se pueden justificar las cosas así porque se pueden justificar. Y no son los momentos. Y yo creo que no es el foro. Y eso es lo único que queremos decirle. Que con nosotros no cueten pasar políticas de esta barata. No, no, no. Vaya usted, hay unos juzgados, hay una audiencia, hay una ley y hay una justicia y un ministerio y uno se quiere. Para lo que tiene que haber. ¿A qué vienen a complicar aquí la situación? ¿A qué vienen a tomar partido aquí por algo o no algo? ¿Y que quieran ponernos en vicisitudes a los...? Que no, que no. Que no se trata de eso. Sencillamente es lo único que queremos expresarle. Y a mí no me gusta ese personaje más que usted, se lo puedo asegurar. Ni ese ni otro. De otros bandos, de otros lugares o antagonistas de esos en la otra historia. Quiero decir que, sencillamente, desde el público, si alguien no sabe lo mismo, está, porque tiene una afección política, es mejor que guarde silencio. Yo no le voy a echar a usted por eso, pero es usted ya muy mayorcito y tiene, además, un familiar en esa bancada, como para hacer comentarios de esto y lleva muchos plenos aquí, para que no le pinta. Pero, en fin, que haga usted lo que quiera. Yo no le voy a echar por eso, aunque podría. En fin. Simplemente expresamos los demás lo que tenemos que expresar y no utilizamos lo que no tenemos que utilizar. Y estamos para los que estamos, para trabajar y darle respuesta a nuestros ciudadanos. No hay que hacer política de esa estufa, ni más ni menos. Y no queremos calificar, pero no somos partícipes de eso, sencillamente. El señor Martínez tiene la palabra. Un discurso emocional y completamente demagógico y que, realmente, no acabo de entender qué tiene que ver con la emoción. Porque, sí, además, ha estado hablando del tema de que le acusamos de demagoge, pero no se ha referido a otras cuestiones a las que yo me he referido. Dejen, por favor, al Partido Popular, dejen de utilizar políticamente el terrorismo. Dejen de hacerlo. Ya va siendo hora. Afortunadamente, hace ya mucho tiempo que no hay ningún muerto por ETA. Y eso es un triunfo de la sociedad española. Vamos a verlo así. Y si ahora el conflicto, o como se le quiera llamar, que ha habido en el País Vasco, se puede solucionar de manera dialogada, y los partidos que apoyaban el terrorismo en su momento ahora van hacia otras posiciones democráticas, pues yo creo que de eso debemos alegrarnos. Yo creo que de eso debemos alegrarnos. El que sea un asesino que vaya a la cárcel, pero es que Otegi ya está en la cárcel. Este señor no es que se pase. Sí, es que este señor tiene derecho a ir donde quiera, a decir lo que quiera. No a matar a nadie, pero sí a decir lo que quiera. Y aquí en su moción, es que incluso desaprobar a aquellos políticos que ponen en tela resoluciones judiciales, con respecto al terrorismo de ustedes, pero bueno, eso lo estamos haciendo continuamente y tampoco es delito. Lo que es delito es no acatar las resoluciones judiciales, pero no ponerla en tela de juicio. El punto tres, en su mayoría estoy de acuerdo con ustedes. En el Estado de Derecho, en los negros demócratas, en el cumplimiento de la ley, en el respeto de las fuerzas. En eso estamos de acuerdo. Y la defensa de memoria y dignidad de todas las víctimas, ya se ha dicho también el... Porque hay unas víctimas de las que ustedes no es que no se acuerden, sino que encima votan en contra de las leyes con respecto a esas víctimas. Y para mí son víctimas unas y otras. E Izquierda Unida, se ha dicho que inequívocamente ha estado del lado de las víctimas. Digan ustedes lo que digan. Y nunca, nunca, ni por acción ni por omisión, ha apoyado el terrorismo de ETA. Lo que sí ha defendido es que cada uno pueda expresar libremente sus posiciones políticas independentistas, aunque no seamos nosotros independentistas. Por tanto, por favor, dejen de utilizar ya políticamente el terrorismo, que ya va siendo bueno, por favor. Para el debate, pues dar la gracia a Ciudadanos, no así al resto de las formaciones políticas, decirlo por su abstención, que no la entiendo, la verdad sea dicha. Entiendo el voto en contra de Izquierda Unida, porque así lo han hecho en muchos municipios, pero me parece incoherente y poco responsable. Pero lo que no entiendo, lo que no entiendo, porque no me cabe en la cabeza, no me cabe en el corazón y me cabe en el alma, es la actitud del señor alcalde. El voto en contra del equipo de gobierno y la actitud personal y que como alcalde acaba de tener en este pleno. Que yo, como concejal del Partido Popular, me tenga que poner en una esquina para evitar que Arnaldo Otegui venga a Linares. No, señor alcalde. Yo, como concejal del Partido Popular, hago lo que la democracia pone al alcance de mis manos, que es presentar una moción. ¿Cuándo? Cuando es oportuna por el momento, no porque sean elecciones. Cuando el señor Arnaldo Otegui ha salido de prisión, cuando el señor Arnaldo Otegui se ha paseado por el Parlamento Europeo, diciéndose a sí mismo, hombre de paz. Y cuando el señor Arnaldo Otegui ha ido al Parlamento catalán invitado por quien ha sido invitado. Lo que pretendo, lo que quiero, es que el señor Arnaldo Otegui no venga a este ayuntamiento. Claro que puede venir a Linares, está en su perfecto derecho, estaría bueno, hasta ahí llego. Lo que no quiero es que venga a este ayuntamiento y que sea recibido con honores y con una alfombra roja como un héroe. Y si hablamos de demagogia con las víctimas, no tengo nada que decir en público, solo una cosa. En privado se lo diré, señor alcalde, y en privado se lo diré, señor Arbá. Es que hay que ser atrevidos para decir las cosas. O sea, se quiere callar usted también, si hace el favor de callarse usted. Usted ya sabemos que es del Partido Popular, que lo sabemos. Ve usted los demás que hay aquí, a que están callados. Y cada uno será de un partido. Lo único que le pido es que guarde la misma compostura, si sabe. Si no, ya sabe usted lo que tiene que hacer. Ni más usted así. Y le hubiéramos dicho, pero que no, que no lo vamos a recibir aquí. Y ya está. Que sí, que a eso sí, que si a eso. Si usted iba a plantearlo así, pues usted dice, oye, que no recibamos en el ayuntamiento a Otegi. Y yo le digo, ahora mismo, ¿dónde hay que firmar eso? No voy a recibir yo a Otegi ni a ninguno de esos. Me explico, ya está. Es que eso es lo que significa ser persona no que no sea recibido. No, 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 no significa. Pero bueno, da igual. Señor Moya, tiene la palabra ahora. Y ahora, si usted quiere, contesta de nuevo. Gracias, señor alcalde. Es que no me gusta quedarme con gatos encima. Da igual lo que hubiéramos dicho aquí, señor Hidalgo. Da igual. Si es que su discurso venía por lo que venía. Venía porque hay que buscar, buscar, en donde están sus graneros de votos. Donde se le fueron los votos en las últimas elecciones. Rescatar a aquellos que no fueron. Quitar esa abstención que tuvieron. Que su partido tiene tanto miedo. De que se vuelva a tener esa abstención. Y están rapiñando y están buscando en su granero de votos. Daba igual lo que dijéramos aquí. ¿De verdad usted se cree que aquí vamos a recibir al señor Otegi, como lo ha dicho el alcalde? ¿De verdad usted se cree eso? Pero, no, señora Hidalgo, no. Usted que ya está poniendo entredicho que es que cabría la posibilidad. Vamos, por favor. Si es que además les da igual lo que hubiéramos dicho, tanto Izquierda Unida como nosotros. Les da igual. Ustedes van y están hablando a su foro, a sus votantes, a su granero y a las cámaras. Eso es lo que están ustedes buscando. Porque además a ustedes les funciona bien esa España caínita. Esa España de buenos y malos. Esa España de unos es que están allí, son los malos, son los diablos, los quema iglesia y nosotros somos los buenos. Eso es lo que ustedes hacen. Y eso es lo que a ustedes fomenta. Porque eso, electoralmente, a ustedes les ha ido bien. Y tienen que volver a eso. Verá, aquí no es una cuestión de buenos y malos. Le vuelvo a decir lo mismo. Los 25 concejales que nos sentamos aquí, en este pleno, pensamos lo mismo que usted del señor Otegi. Pero somos demócratas. Y aunque no me guste lo que dicen, igual que no me gusta tampoco muchas aseveraciones que hace su partido, las tengo que aceptar democráticamente. Aunque piense totalmente diferente. De verdad, no fomenten ustedes más ese caínismo. Aunque les vaya bien electoralmente. Gracias, señor alcalde. Señor Hidalgo. Para quedarse con sapos, pues se lo digo sinceramente. Yo me quedo en el estómago con gatos, con sapos, culebras y culebrones. Porque escuchar lo que se ha escuchado, lo vuelvo a repetir, es para llevarse la mano a la cabeza. Yo no sé si el Partido Socialista de Linares es distinto, es especial, es de otra manera. O tiene otra ideología, otros principios que el Partido Socialista de Málaga, de Tres Cantos, de Madrid. Porque han votado a favor en Majadahonda también. Y aquí no. ¿Por qué? No lo entiendo. Señor alcalde, declarar a una persona no grata, entre otras cosas, no significa que se le va a poner una burbuja a Linares cuando vaya a entrar a Linares. Significa únicamente que no se ha recibido institucionalmente, oficialmente. Es lo único. Y yo con esa frase que he sacado en el sentido de decir que no vaya a ser que se le ocurriera a alguien, no me refiero a esta legislatura, me refiero a que puede ser dentro de cuatro, seis o veinte años. Me da igual. Únicamente evitar que sea recibida institucional u oficialmente. Por esta Administración, como ha sido recibido en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Catalán. Y vuelvo a repetir otra vez con lo del electoralismo y la demagogia. Que no lo es, que es el momento en el que el señor Otegui, pues lo vuelvo a repetir, está paseándose por todo el mundo, él mismo autoproclamándose hombre de paz. Y no se trata de que seamos hombres buenos y hombres malos. Se trata de que hay hubo en un momento verdugo y que pido que se respete a las víctimas, a la familia de las víctimas, que no tengan que sufrir o pasar un mal rato por ver al señor Otegui paseando por esta alfombra roja, únicamente. Lamentar que no salga Sea Linares, el único municipio en el que no se aprueba esta moción por el voto en contra del Partido Socialista. Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. Abstenciones. Número 8. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre adaptación de la piscina municipal cubierta a las necesidades de las personas para dotarla de mayor valor social. Señora Isaac, tiene la palabra. La bienvenida a varios colectivos susceptibles de estar atentos al desarrollo de esta moción. Colectivos que van con muchísima asuidad a nuestra piscina cubierta y que dependerá de lo que esta mañana hablemos y aprobemos aquí, dependerá su calidad de vida. Dependerá también de los tratamientos farmacológicos o farmacéuticos que tengan que recibir y dependerá también de un amplio sector de la sociedad linarense que se beneficiaría sobre maneras si conseguimos aprender o emprender las mejoras que proponemos en esta moción el Partido Popular. Dicho esto, señor alcalde, lamento muchísimo como portavoz del Partido Popular, lamento muchísimo el tono, las formas que se producen en este pleno y también lamento y quiero que conste en acta el malestar de esta humilde portavoz que cada vez que el Partido Popular eleva una propuesta nos contestan tres. Se sobreponen unos sobre los otros. Al final parece ser que somos como pequeños conejitos encerrados en un corralito donde desde todos los puntos de vista nos atacan e intentan contrarrestar nuestros argumentos. Me voy a cernir a la moción, pero quiero que conste en acta que siempre llama la atención de forma especialmente hostia a representantes del Partido Popular. Incluso se mete con el público a aquellas personas que usted supone que son del Partido Popular. Incluso les instiga a que se presenten en lista. Me parece que para un alcalde de una ciudad tan importante y tan grande como Linares su actitud deja un poquito que desear. Pero bueno, yo ahora ya le propongo pasar aquí página, ¿verdad? Y que demos brazadas, que demos brazadas de ilusión a favor de Linares para, entre otras cosas, propiciar que vengan cuantos más puestos de trabajo mejor. Señor alcalde, el Partido Popular nos presentamos unas elecciones con un compromiso, ¿verdad? Si hubiéramos gobernado ya hubiera cambiado sustancialmente el aspecto de esta ciudad. Después veremos una moción vinculada a la empresa Santana de la que también el Partido Popular tendrá muchas cosas que decir. Me ciño a la moción y le voy a dar lectura para que todos los presenten. Para el Partido Popular de Linares es una prioridad estar al lado de las personas de nuestro municipio y muy especialmente de aquellas que padecen cualquier tipo de dolencia o discapacidad. Es de sobra conocido por la literatura médica que el deporte por excelencia que se utiliza para mejorar la calidad de vida de estas personas es la natación. También los ejercicios acuáticos con fines teoropéuticos son más que recomendables para ellos. De esta manera, el Partido Popular de Linares, consciente de esta situación, se hizo eco en su programa electoral de esta necesidad. Por ello, creemos que se tendrían que tomar las medidas necesarias, así como adoptar los cambios que tuvieran que hacerse en nuestra piscina cubierta para adecuarla también a las personas que la utilizan con terapias acuáticas. El coste económico de la medida resultaría mínimo para las arcas municipales y su servicio sería de enorme valor social para la localidad, considerando que esta moción atiende, como les decía antes, lo que de verdad es importante, las personas ayudar a la salud de las personas. Según nos trasladan los propios usuarios y algunos colectivos que tienen que utilizarla a diario, tales como enfermos de fibromialgia, embarazadas, parálisis cerebral, niños con dificultades, personas con movilidad reducida, son notorias las múltiples carencias y deficiencias que devalúan la piscina cubierta de Linares. Entre otras, y no las vamos a enumerar todas, no estamos aquí para tirarnos piedras a nuestro tejado, los que vamos con asiduidad a la piscina las conocemos perfectamente, pero vamos solo a enumerar aquellas más importantes, ¿verdad? El vaso, por ejemplo, no tiene la anchura reglamentaria, el hormigón está hueco, por lo que hay fugas de agua, hay goteras en el techo, solo existe una silla motorizada y escaleras empotradas en la pared, lo que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida, reducida a mayores y a personas con tratamientos especiales. Con el recrecido del fondo de la piscina y la formación de escaleras, la instalación de una rampa con pasamanos laterales y de una grúa, los usuarios con problemas de movilidad podrían meterse en el agua de forma segura, sencilla y cómoda. Queremos que nuestra piscina esté al alcance de todos y especialmente de aquellos que tienen serias dificultades para utilizarla de forma adecuada. Por último, es conocido por todos, y esta es la base, o sea, la institución legal, el argumentario legal que reafirma y confirma nuestra moción. Es conocido por todos que la normativa autonómica establece una fecha tope de 31 de diciembre, primero era 2017, ahora 2018, para la adaptación de las piscinas, según establece el artículo 86 del decreto 293 barra 2009, de 7 de julio, perdón, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte de Andalucía, por lo que nos encontramos en las condiciones idóneas para ir tomando conciencia de la situación en la que está nuestra piscina desde hace más de 20 años, desde que se abrió, en los años 90. Hay que decir que ya se abrió con claras y notorias deficiencias, la abrió el Partido Popular en la única legislatura que gobernó en esta ciudad y ya presentaba serias deficiencias que hubo que hacerle una reestructuración, una inversión posterior para intentar adaptarla y que fuera se pudiera utilizar en su momento. Por lo que nos encontramos en las condiciones idóneas, como les decía, para ir tomando medidas que palien las deficiencias técnicas y estructurales que vienen padeciendo estas instalaciones, como les decía antes, desde el mismo instante que se abrió. Con lo anteriormente expuesto, le proponemos tres acuerdos. El primero, instar al equipo de gobierno y al resto de los grupos de las fuerzas políticas representadas en nuestro ayuntamiento, que de cara a los nuevos presupuestos, los del 2007, dediquemos una partida específica específica de inversión en nuestra piscina que contrarreste las graves deficiencias que tienen estas instalaciones para su adaptación, sobre todo a las personas, a los colectivos que las usan con fines terapéuticos, así como que se adapte a la normativa vigente, a la legalidad. Estamos pidiendo que se cumpla la ley. El segundo punto de la parte propositiva es instar a la Junta de Andalucía a través de las correspondientes consejerías y al resto de administraciones en el marco de su ámbito competencial a la inclusión de una partida específica en sus respectivos presupuestos para la construcción de una piscina nueva. Queremos una piscina nueva donde se pueda competir y donde las competiciones puedan ser legales y donde exista esta dinámica de que gente joven pueda participar en competiciones y que seamos también receptores de colectivos que así lo establezcan, de una partida específica, como le decía, en sus respectivos presupuestos para la construcción de una piscina nueva en Linares que reúna todos los requisitos legalmente exigibles y que atienda las necesidades específicas de la población de nuestra ciudad, de Linares, una ciudad de 60.000 habitantes. Y dar traslado el tercer punto de los acuerdos de esta moción a la Junta de Andalucía, así como al resto de administraciones, intentando con este último apartado de que, como le decíamos antes, que empezábamos braceando, pues verdad que tendremos que ir a bracear a todas las administraciones, a todas las instituciones que puedan echarnos en una mano en conseguir algo que demanda la sociedad de Linares, demandan sobre todo los más perjudicados, las personas de accesibilidad y de problemas de salud y demandan el sentido común porque una piscina nueva en Linares es más que recomendable, dado que algunas veces conseguimos hasta 40 grados y 45 grados. Necesitamos unas instalaciones de piscinas nuevas en Linares, que eso es una necesidad perentoria que tiene esta ciudad. Humildemente le solicitamos su aprobación y nos sometemos a cuantas consideraciones, apreciaciones, sugerencias nos puedan formular para bien intentar mejorarla o para que, como le decía al principio, braceemos en sentido positivo hacia adelante en esta ciudad. Muchas gracias, señor alcalde. Por este tema, pues habría mucho que comentar porque, como usted bien dice, hay una serie de deficiencias graves. Yo tengo dos preguntas. La primera es quién, porque usted habla de crear nosotros una partida presupuestaria. Yo no tengo claro, a lo mejor por ignorancia, quién debería asumir los costes de esas posibles reparaciones. No sé si la parte pública o la privada, o a lo mejor hay que hacerlo a parte iguales. Luego también, algunos grupos en este ayuntamiento tenemos en el programa que desista, o bueno, en la medida de lo posible, la municipalización de servicios. Y entonces a mí me gustaría, aunque sea un poco a bocajarro, preguntarle a ustedes qué opinarían de la municipalización de la piscina. Yo creo que, en fin, en esta corporación puede que sea un sentimiento generalizado el de que es posible al menos estudiar la municipalización de la misma. Si me pueden contestar a esas dos preguntas, se las agradezco mucho. Gracias. Bien. Nuestro grupo ve con buenos ojos la propuesta que ustedes traen aquí sobre la piscina. Creemos que traen medidas que son necesarias, pero sí la vemos un poco ambiciosa. Un poco ambiciosa teniendo en cuenta la problemática que tiene esta instalación. Esta instalación tiene muchas, muchas deficiencias. Lo sé, ustedes saben que lo sé de buen grado. Y además he visto unas cuantas piscinas a lo largo de mi carrera. Con lo cual, sé de lo que hablo. Ustedes traen medidas como la del decrecimiento del fondo, que es necesario. El mejorar la silla hidráulica o automatizar. Es decir, existe una silla hidráulica que habría que mejorarla e incluso instalar más. Eso lo vemos necesario. Lo de la rampa es aconsejable, es muy aconsejable, pero creo que escapa un poco del presupuesto que ustedes, al menos en rueda de prensa, dijeron. Es bastante más costoso porque habría que hacer una obra y yo creo que se nos escaparía del presupuesto que ustedes establecieron, al menos en rueda de prensa, aunque no lo han traído, no está en la posición de motivo de la moción. Pero es que también hay otras reformas igualmente importantes, como es la situación de la gotera, que ya en una comisión comenté, pues ya estamos hablando de temas de seguridad. Hay una gotera que queda encima de un foco de la luz, que encima está por encima de la piscina, con lo cual es bastante peligroso. Y además hay un problema de extracción de aire bastante serio también. En cuanto a los acuerdos, ya le digo, estamos a favor, pero si lo vemos, poco ambiciosos. Pero sí, sí, le digo en cuanto a la exposición de motivo hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. Ustedes dicen que la anchura no es reglamentaria, no existe un reglamento de anchura. Reglamentariamente tiene la anchura suficiente para seis calles, aunque en su día se pintaron cinco. Por alguien que sabía de natación, lo mismo que yo deseo, seguramente. La anchura de esta piscina es totalmente reglamentaria y no entendemos lo del reglamento de la anchura. Pero sí es verdad, lo que sí echamos de menos es que no hace ninguna mención a la empresa concesionaria, que es la que sí es verdad, también tengo mis dudas de quién es el que tendría que hacer la obra, si es la empresa concesionaria, si es este ayuntamiento, porque mire que llevo días, todos los años, yendo todos los días y todavía no me aclaro. ¿Quién es? Pues sinceramente no lo sé. Y también es verdad que nosotros no somos quienes gestionamos el servicio de la piscina, con lo cual habría que ver qué voluntad tiene la empresa concesionaria una vez arreglado esta serie de eficiencias de hacer actividades de este tipo. Porque con lo que hay se puede hacer muchas más actividades de las que se hacen. En este sentido. Por ejemplo, natación terapéutica para problemas de espalda. No se hace. Hay un programa de actividades muy, muy corto y estamos entre 10 y 15 años por detrás de cualquier otra instalación. Porque lo único que se ha hecho año tras año es copiar y pegar el programa de actividades del año anterior. Entonces, he hecho en falta que usted hable de la empresa concesionaria. Sí me gustaría también saber qué opinión tiene sobre la municipalidad, sobre gestionar el servicio de la piscina. Nosotros lo llevamos también en el programa, como creo que ustedes saben. Y bueno, vamos a votar a favor, pero sí vemos que muy específica, aunque creemos que es muy necesaria, pero es muy específica, y que podría ser un poquito más ambiciosa. Yo creo que el sentir general de esta corporación, la mayoría de los grupos por los que yo he tanteado, estamos a favor de gestionar el servicio. Yo creo que tendremos que empezar por ahí, porque luego todo lo demás sería muchísimo más fácil. Muchas gracias. Es una intervención interesante la de la señora Elváez, que plantea algunas cuestiones. La empresa concesionaria no es una empresa concesionaria, la empresa concesionaria es municipal, mixta, y somos nosotros, señora Elváez. Y independientemente de quien tenga que poner el dinero, la responsabilidad de la piscina es nuestra, es del ayuntamiento. Y esto, decía la señora Isaac, que lo que se pedía con el punto uno es que se cumpla la ley, efectivamente. Y esto precisamente se trató hace muy pocos días en una comisión de servicios públicos en la que ustedes asisten también, y donde el señor gerente de la empresa Elinacua explicó la necesidad de la piscina, de la adaptación de la piscina, y que hay que hacerlo además en un plazo, y que estamos obligados a hacerlo. Esa es la parte de esta moción del Partido Popular que no entiendo. Cuando esto ya se ha visto, está en marcha, y ahora venimos y nos apuntamos el tanto de decir que vamos a hacer esto con la piscina. Es lo único que no me gusta de la moción. Yo con el fondo estoy totalmente de acuerdo, pero efectivamente es que ya se ha visto. Y por tanto, está bien que se vea, además que los ciudadanos tengan constancia, porque yo sí pienso que está bien que se lleven mociones, además yo nunca voy a poner, nunca lo he hecho, ni diré que, podré criticar las mociones obviamente de los demás, pero que cada uno traiga la moción que quiera, eso siempre lo he dicho, pero que efectivamente esto es que ya se está trabajando en ello, porque además no tenemos más remedio. Ahora bien, señora Isabel, punto dos, perfecto, por pedir a la Junta y a las otras administraciones que no hagan una piscina, eso me voy con usted donde quiera, eso puede tener usted claro. Muchas gracias. Señor alcalde, muchas gracias. Concejalas, señoras, concejales, público, vamos a ver, yo antes de entrar un poco en materia, decirle a la señora Isabel, además lo ha dicho usted, si tan legalistas son, ¿por qué cuando el señor Juan Bautista Lillo, ¿no se oye? Cuando el señor Juan Bautista Lillo inauguró la piscina que la inauguró el Partido Popular, si ya presentaba deficiencias, ¿por qué no se subsanaron antes de recepcionarla? ¿Por qué no? ¿Por qué se inaugura? Vamos a arreglar las deficiencias. Bien, después, después, yo le voy a decir a usted que con esta moción, con esta moción, usted goza de un total y absoluto desconocimiento, total, porque como lo ha dicho el señor Martínez, señor Herbar, tres concejales, dos concejales y una concejala de su grupo político estuvieron en la comisión del día 29 de mayo, donde se trató este tema, ¿por qué tiene que venir a pleno si ya se está trabajando? Mire usted, todo este dossier, todo este dossier, que se lo paso cuando usted quiera, habla de los temas a solucionar y temas necesarios a resolver en la piscina y por supuesto que estamos de acuerdo con el fondo de la moción, la salud de las personas lo primero, eso está claro, pero no trae usted esto aprovechando y dando lugar a ese oportunismo, a ese ratillo de que usted quiere estar aquí, claro que sí, porque mire usted, a pleno se traen cosas que no han pasado por comisión y que deberían de pasar, pero es que ya trae usted, ya trae las que ya han pasado por comisión también, si ya estamos trabajando, ya estamos trabajando, usted, que el señor Herbal no lo ha dicho, usted en su rueda de prensa dijo que esas obras con 20, 25 mil euros se hacían, usted lo dijo, yo le voy a, y por eso le digo que usted no tiene conocimiento de lo que está diciendo, de verdad que no, usted ha hablado con los clubes, con las personas, muy bien, pero usted ha hablado con los técnicos, lo que se necesita, lo que hace falta, usted lo ha visto, entonces yo mañana le pido al señor concejal de Hacienda que le prepare la partida de 25 mil euros, que la prepare y usted se hace responsable con ese dinero de hacer todo lo que haga falta en la piscina, usted se hace responsable, usted se compromete, no digo usted cantidades, si no tiene un presupuesto, si no tiene algo, nosotros sí estamos trabajando y le voy a decir una cosa, mire usted, nada más que el acondicionamiento de los baños y las duchas, ah, que no lo había dicho, pues también es necesario, señor Isaac, ve usted como usted no ha ido a la piscina y no ha hecho nada más que hablar con los colectivos, usted no ha ido, yo sí, 15 mil 276 euros, nada más que los baños y las duchas, nada más, señor Isaac, mire usted, infórmese mejor, antes de traer nada, pregunte a sus compañeros o compañeras si ha pasado por comisión, si se está trabajando, vamos a trabajar conjuntamente en estas cosas, como ya se está haciendo y se ha iniciado, pero no venga usted a cubrirse de gloria porque las personas y que estamos jugando con la salud y que la salud, no, no venga usted a cubrirse de gloria, señor Isaac, mire usted, yo nada más le voy a decir una cosa, como le he dicho anteriormente, se inauguró por tal, pero de todas formas le digo, aquí está, señor Elbaz, también, todo lo que se hace en la piscina, que a lo mejor se pueden hacer más cosas, lógicamente, cuando reúna las condiciones, cuando reúna las condiciones, cuando reúna las condiciones, ¿vale? Y, señora Isaac, simplemente, le voy a decir y quiero terminar diciéndole que, para que lo sepan todos, señor Elbaz, señor Obrín, como ha dicho el señor Martínez, la piscina es una empresa mixta, ¿no? Es ayuntamiento y Aqualia, ¿verdad que sí? El mantenimiento corresponde a la parte privada, mantenimiento, pero la obra de actuación lógicamente corresponde de este ayuntamiento, como bien le ha dicho el señor Martínez, como todos sabemos, excepto algunos que no lo saben de quién son las responsabilidades. Así que hay que ser más responsables, señor Isaac, más serios, más serios, y antes de traer una moción, de verdad, enterarse si ya se ha trabajado, si no se ha trabajado, y no dar una cifra de lo que vale, porque parece ser que está usted diciendo esto no lo hacen y mira qué poquillo vale, que no, que primero hay que hacer el estudio. Además, la jornada de la piscina, la temporada de la piscina no termina hasta el 15 de junio, señor Isaac, ¿cómo nos metemos allí a trabajar? Se están haciendo los estudios, los estudios y los presupuestos, señor Isaac, nada más, que estamos de acuerdo en que hay que reparar la piscina, en eso estamos de acuerdo, pero la moción no se le va a aprobar porque ya estamos trabajando en ello. Lo que sí le digo igual que el señor Martínez, sí, a la Junta de Andalucía pedirle lo que haga falta, pero usted aproveche también su momento en Madrid de diputada para pedirle también a los suyos oye que hay que hacer una piscina nueva en Linares, a ver lo que le dice. Muchas gracias. Intervenciones. Usted pondrá en duda, pero es que el orden de este pleno usted sabe perfectamente lo que es, ¿no? Que el público no puede, lo sabe, ¿no? Lo sabe. Y desde luego no son desconocidos para usted esas personas, ¿está claro? Las personas a las que yo he recriminado desde aquí que mantengan silencio. Me parece que son cuestiones de orden plenaria. y lo de pequeños conejitos que se siente usted, eso lo ha dicho usted, eso de pequeños conejitos, lo ha dicho usted, nada más. Solamente decirle que no se ofendan por lo que es de rigor en un pleno y usted tiene experiencias plenarias, ¿no? Nada más que eso. Ya puede cerrar si quiere la moción. Gracias, señor alcalde. Bueno, eso muchas veces conejitos por decir una persona que casi se siente indefensa ante tanto ataque, no me importaría ser un animal tan tierno. Bueno, en primer lugar, gracias a los distintos portavoces por el tono. Voy a intentar contestar a todos. En primer lugar, y tal y como se ha establecido la intervención, al señor de Cilus, que preguntaba cuál sería la partida precisamente, aunque es verdad que en rueda de prensa dábamos una cantidad que también se dijo expresamente que era aproximada, habíamos consultado con personas técnicas que entienden de esto, que puede ser más, que puede ser menos, dependiendo. Pero lo claro, lo cierto y verdad es que parece ser, señor Robles, que es que no se ha leído la moción. Lo que se está hablando es que empecemos a trabajar para que, de cara a los presupuestos del 2017, seamos capaces de determinar cuál es la partida que se necesita. ¿De acuerdo? En cualquier caso, quiero que quede alto y claro una cosa. Esta moción se presentó en el registro del ayuntamiento el día 1 de junio por la mañana. Y ustedes hablaron en la comisión el 29 de mayo. Yo no tenía por qué tener conocimiento. De hecho, la moción estaba hecha con muchísima anterioridad. O sea, oportunismo ninguno. Cuando mínimo coincidencia. A lo mejor su grupo, el equipo de gobierno y el Partido Popular ya estábamos coincidiendo sin habernos puesto de acuerdo en que ahí había que intervenir de alguna manera. Pero bueno, refiriéndome al señor Decilus. Como le decía el señor Javier, señor Brice, estamos hablando de que expira el plazo último del 2018. Luego tenemos dos años, dos años, más lo que coletea del 16, 2017 y 2018 para haber hecho una planificación, para hacer una planificación, perdón, intentar acometer, yo les decía en mi intervención y mi primera intervención que no íbamos a decir todas las deficiencias que tiene la piscina, por no poner sobre la mesa la gravedad de la situación de la piscina. Nos cuesta cara, tiene deficiencia y es deficitaria. O sea, es que algo se está haciendo mal, ¿no? Eso como mínimo, ¿verdad? Y luego el señor Brice nos planteaba la posibilidad de que si el Partido Popular estaría de acuerdo para que esta piscina se municipalizara, o sea, que la gestión fuera municipal. No hay ningún problema siempre y cuando con la responsabilidad que conlleva pertenecer a un grupo parlamentario se cumplan los acuerdos premios, lo firmado, lo legal, lo que esté preestablecido. Si no hay ninguna incompatibilidad jurídica, si los acuerdos se cumplen, pues el Partido Popular no tiene ningún problema en que se municipalice esa piscina. Pero ya le digo bajo estricta observancia de la ley, como no puede ser de otra manera. no sé si le he contestado. En cuanto a lo que nos cuesta la piscina, también hace poco, en el mes de abril, creo recordar, pagábamos, hacíamos una aportación extraordinaria de 800.000 euros para cubrir el déficit de esta piscina y estamos pagando también o vamos a tener que pagar los despidos de dos personas que trabajaban en esta piscina. O sea, que es público o privada, pero que en realidad muchísimas veces las peores consecuencias las abordamos desde el ayuntamiento. Claro, señor Herbar, claro que tiene goteras, lo digo también en la parte expositiva, hasta tal punto que de ser una piscina cubierta si nos descuidamos va a ser una piscina descubierta porque ya va a estar tanta gotera que ya va a estar al descubierto con el consiguiente peligro eléctrico que usted sabe que eso puede traer aparejada. Al señor Herbar también le voy a decir que efectivamente yo he intentado ser humilde y decirle que a través de las enmiendas podían ustedes haber mejorado sustancialmente esta propuesta porque esta portavoz y este grupo al que represento sabe perfectamente y conoce de su profesionalidad y usted como experto en esta materia pues en vez de reprochármelo hoy aquí pues lo que tenía que haber hecho es introducir las enmiendas que usted hubiera considerado convenientes y nosotros se las hubiéramos aprobado sin ningún tema pero no obstante si usted las hace incluso esto después como tal y como contempla la moción lo vamos a ver en comisión pues ahí aportará cuantos requisitos cuantas mejoras considere convenientes y ahora ya sí me voy a centrar con el en cuanto a la intervención del señor Martínez es que básicamente lo que ha dicho que sí que estaría de acuerdo en apoyar la moción ¿no? ¿sí? bueno me está diciendo que no yo le ruego que lo haga vamos a mejorar lo que podamos que es lo mismo que sí estaríamos de acuerdo en hacerla pública no hay ningún problema siempre y cuando cumplamos la ley y que bueno nos teníamos que haber puesto a ver si entendió yo bien que nos teníamos que haber puesto en contacto con los técnicos de la piscina o lo ha dicho el señor Robles el señor Robles bueno pues entonces ya me voy a dirigir gracias señor Martínez por las aportaciones que ha hecho y me voy a dirigir al señor al señor Robles en primer lugar el señor Robles dice que por qué se abrió la piscina y no se subsanaron las deficiencias que tenía se subsanaron todas se abrió incluso hubo que cambiar las tuberías que estaban oxidadas esa piscina se construyó y tiene usted que tener ahí el electoral se construyó en los años 90 se construyó en los años 90 y se abrió en la época del Partido Popular entre otras cosas porque el anterior equipo de gobierno no pagaba al constructor entonces se dio lugar a que esas instalaciones se quedaran obsoletas se oxidara y llegó el Partido Popular pagó esa piscina se pudo abrir con muchísimas carencias que se subsanaron en el momento no la de las casillas esa no se pudo hacer eso algún iluminado hizo las cosas más como la pista de atletismo de Mariano Lapáz que tampoco cumple las medidas reglamentarias ¿verdad? algún iluminado teníamos por entonces allí y dicen que van a votar en contra porque ya se está haciendo y si se está haciendo ¿por qué votan en contra? si se está haciendo pues vota a favor y vamos a seguir remando vamos a seguir remando no sé si he entendido bien que ha dicho usted que éramos oportunistas ¿por qué? es que nosotros como grupo de la oposición no podemos aspirar a traer mejora a nuestra ciudad ¿qué culpa tiene el grupo municipal popular de que usted el día 29 vieran unas mejoras para la piscina de una moción que ya estaba hecha que se registró el día 1 sino que lo diga el secretario y por eso somos oportunistas por favor vamos a cuidar el lenguaje vamos a dejar de ponernos etiquetas que poner etiquetas es muy desagradable trae aparejado situaciones de malestar no ofendamos a las personas en su capacidad de trabajo y vamos a intentar que los plenos se desarrollen con normalidad como debería de ser que yo no he ido a la piscina yo cuando quiera a usted le enseño todas las fotos de la piscina a usted claro usted últimamente va con mucha asiduidad usted va con mucha asiduidad por lo que como les decía al principio les ruego voten a favor de esta moción no compromete a nada más allá del 2017 que en la elaboración de los presupuestos tengamos en cuenta una partida que en la moción lo que está por escrito no se especifica cantidad sino que es susceptible de que los técnicos la valoren porque con esto con un pequeño gasto estaremos contribuyendo a una gran causa mejorar sustancialmente la salud de las personas que nos lo demandan y que tanto necesitan muchas gracias no es ninguna ofensa y si usted se da por ofendida se lo vuelvo a decir es oportunismo oportunismo porque usted bien ha dicho que registró la moción el día 1 la comisión fue el día 29 pero por qué no pregunte usted a sus concejales oye se habla sobre el tema este es que voy a meter una moción pero mire usted que estamos de acuerdo y le he dicho que estamos de acuerdo en el fondo pero no es la forma en que usted lo hace aprovechando aprovechando que va a presentar una moción porque usted lo lleva en su programa electoral y usted cada pleno viene aquí trayendo algo que lleva en su programa electoral bien como esto ya se está trabajando en comisión y se está haciendo nosotros no vamos a hacer porque no le voy a dar el trabajo hecho señor Isaac trabájeselo usted y si voy a la piscina y a todos aquellos lugares donde mis competencias tienen que tengo que desarrollar y diga usted por qué voy a la piscina si es capaz bien señor Martínez Izquierda Unida tiene la palabra si yo quiero hacer dos comentarios en mi intervención anterior se me olvidó se me pasó tratar el tema de la municipalización que que se ha introducido también por por CILU y y bueno desde luego nuestro grupo político coherentemente siempre ha estado a favor de que los servicios públicos sean gestionados de manera pública y se recordará la historia la encomienda la encomienda de la piscina a la empresa Lina Agua que se aprobó en su momento en 2009 8 quiero recordar porque la empresa Lina Agua empezó a funcionar en 2007 y bueno nuestro grupo estuvo en contra de esa encomienda porque porque era una privatización entonces en su momento tuvo su debate y por tanto estaríamos a favor de que se iniciara ese proceso de municipalización lo digo no es nuevo y no es sorprendente que esa es la postura que mantiene la izquierda Lina Agua en aquella ocasión también el Partido Popular votó en contra tenía mayoría sobre todo el Partido Socialista pero también el Partido Popular votó en contra de la encomienda de gestión Lina Agua pero con respecto también a la cuestión de la empresa es decir que es que claro esto sirve en la comisión pero todos los partidos estamos también en el Consejo de Administración y tenemos una responsabilidad yo lo que le quería decir antes señor Isaac es que sabemos cuáles son las necesidades de las piscinas y sabemos que estamos obligados además en un plazo a hacerlo entonces como lo ha dicho el señor Robles esto ya se trató en esto estamos porque no hay más remedio entonces esa era la sorpresa que yo le decía que de repente viniera esta moción cuando usted también tiene un compañero en el Consejo de Administración y que también está al tanto de estos temas entonces claro que esto se va a hacer pero igualmente entendemos yo no voy a utilizar palabras que le vayan a sentar mal pero entendemos que no venía a cuento a traer esta moción hoy por eso le vamos a votar en contra también votos en contra pasamos al siguiente punto por favor da el resultado de la votación señor secretario el resultado de la votación por favor ah bien se utiliza el voto de calidad en ese caso bueno pues entonces se utiliza el voto de calidad del alcalde para rechazarla ¿no? muchas gracias sí para rechazar no la el fondo como bien le han dicho rechazar la forma es que si no parece que es que se va a arreglar y como le han dicho lo han tratado en comisión todos los compañeros entonces de la corporación incluidos sus concejales que forman parte de la misma entonces sencillamente se vota que no que se va a hacer pero que no porque usted quiera rogarse al traer esta proposición que se hace porque usted lo propone en este pleno eso es lo que tiene eso es lo que le están diciendo ni más ni menos no es otra cuestión y en cuanto a pedir otra piscina es que por supuesto que pedimos otra piscina si será por pedir a todas las administraciones le podemos pedir ayuda si es que voto a favor de la propuesta de nuevo hay que votar o expreso el voto de calidad ya es suficiente señor secretario según el rojo segunda votación y si persiste el voto de calidad decide ya el empate decide el alcalde bien voto a favor de la propuesta voto en contra utilizo el voto de calidad señor secretario bien punto número 9 proposición del grupo municipal de izquierda unida para la gestión del parque empresarial de santana sí señor martínez bueno traemos que hemos estado de acuerdo en algunos de los puntos que aquí se expresan pero que dado los últimos acontecimientos y la situación que vemos urgente con respecto fundamentalmente al tratamiento que entendemos de la agencia idea linares y sabemos que en esto no pensamos solo solo lo pensamos nosotros sino el resto de grupos políticos hemos entendido que era necesario volver a tratar del tema y volver a exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con linares en los términos que expresamos en esta moción a la que paso a dar lectura linares vive una época de decadencia laboral y económica que lejos de ir aminorando con los años cada día se acentúa más dejando un sector muy amplio de la ciudadanía en un estado precario y lamentable que está subiendo situaciones de exclusión en el peor de los casos y de inmigración en el mejor de ellos dejando todo lo que tienen atrás para comenzar una vida lejos de la familia y lejos de sus raíces nuestra situación estratégica como parte de una comarca nutrida principalmente de tejido industrial y comercial nos hace tener un lugar privilegiado lleno de espacios donde poder dar cobertura y conocimiento y personal especializado en diferentes sectores para el asentamiento y adecuación de cualquier empresa que necesite un lugar para afincarse y prosperar en su negocio y han de sentarse y han de sentarse las bases para que esto sea posible y se posibilite la creación de empleo que tanta falta nos hace hemos llegado a las frioleras de 8.054 personas desempleadas fecha del pasado mes de abril y de tener más de 61.500 personas censadas en el año 2006 a poco más de 60.000 en el año actual debido al cierre de muchas empresas de la ciudad viendo con impotencia como merma la ilusión de la gente ante un futuro cada día más incierto el comercio y el turismo se han abierto como dos alternativas de actividad económica intentando dar salida a la situación asfixiante en la que nos encontramos pero no podemos ni debemos descartar lo que ha sido nuestra principal fuente de empleo la industria y estamos obligados a recuperarla haciendo todos los esfuerzos necesarios para ello implicándonos todos y todas de manera imperiosa se cumplen ya 5 años desde que se aprobara el plan Linares Futuro con el que se cerraron las puertas de Santana Motor el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán anunció en una visita a Linares la implantación progresiva de al menos 7 empresas Betesman Ojesas Mactel Telven Atos Origen Rustarazo y Adendi Outsourcing relacionadas con los sectores de la comunicación las tecnologías de seguridad la creación de de software factory la fibra óptica la maquinaria agrícola y los servicios de consultoría sin que hasta el momento tengamos noticias de ninguna de ellas la Junta de Andalucía a través de la agencia IDEA viene asumiendo el control de la gestión del parque empresarial de Santana que consta de una superficie de 250.000 metros cuadrados con más de 30 naves industriales como quiera que la gestión y negociación que mantiene con las distintas empresas que solicitan instalarse en el parque o las que ya están instaladas en él está siendo nefasta según los resultados obtenidos tenemos que poner fin de una vez esta situación por todo lo expuesto el grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos primero solicitar reunión urgente con la consejería de empleo empresa y comercio segundo exigir a la Junta de Andalucía la cesión a este ayuntamiento de la gestión de los activos del parque empresarial de Santana y tercero comunicar a la consejería al consejo de gobierno y al parlamento estos acuerdos muchas gracias bien intervenciones hablando toda la mañana aquí esto no es oportunismo de esto ya no se establece la parte propositiva su moción que ya por unanimidad hemos dicho que sí que vamos a ir a instar a través de nuestros distintos portavoces en el parlamento de Andalucía a las consejerías competentes para abordar el gran cáncer que es Santana para esta ciudad y la gestión a través de la agencia IDEA no lo hemos dicho muchas veces ahora que ocurre verá usted que estamos de esta portavoz y le ocurre decir que es también oportunista que sea electoralista que si no obedece a criterios objetivos en este mismo pleno se aprobó ya y si no que ahora me corrija el señor alcalde como le gusta corregirnos siempre se aprobó ya ir juntos de la mano a instar a la Junta de Andalucía a las consejerías competentes entiendo y esto no es oportunismo esto está bien esto como lo dice Izquierda Unida esto ya sí está bien no le vamos a tachar de nada la vamos a votar a favor como no puede ser de otra manera porque eso es también estar brazadas a favor de Linares ¿de acuerdo? muchas gracias señor alcalde bien en ese caso voto a favor de la propuesta ¿hay más intervenciones? señor no he podido escuchar el resto de intervenciones pero creo que es un recordatorio también al equipo de gobierno y lo que se añade el detalle de que se lleve de que se llame también a la consejería en concreto si no me equivoco o a la delegación entonces en ese sentido que nosotros yo estoy de acuerdo sin más muchas gracias sí bueno puedo decirles que seguramente nos darán una reunión a todos los portavoces en el parlamento para que podamos expresar todo esto allí directamente bien al presidente del parlamento o a los diferentes grupos señor Martínez yo agradecer la actitud y decir que que lo importante la cuestión es efectivamente que el señor viera un recordatorio y que esto siga vivo porque porque muchas veces no por culpa del ayuntamiento ni del grupo político aquí representado sino por la dejada también de la Junta de Andalucía esto al final queda de alguna manera de alguna manera muerto y también que efectivamente independientemente de la reunión con los distintos portavoz de los grupos políticos en Andalucía aquí también se se pide la reunión urgente con la consejería directamente y que tome ya medidas y tome cartas en el asunto muchas gracias efectivamente así es la auténtica responsable de la situación de Santana la Junta de Andalucía la consejería y todos los que le rodean ¿un voto a favor de la propuesta? se aprueba señor secretario número 10 moción del grupo municipal ciudadanos de Linares relativa a Tesla motores para Linares señor Arba queremos hacer una consideración queremos que la propuesta fuera conjunta con todos los partidos aunque en la última hora sí sabemos que se desmarcó con lo cual paso si tienen a bien paso a leer y luego imagino que este portavoce tendrán que aportar su opinión Tesla Motors es una compañía estadounidense ubicada en Silicon Valley en California especialista en el diseño fabricación y venta de coches eléctricos lo que supone un paso tecnológico hacia el transporte sostenible y mejora medioambiental la producción de vehículos de la marca Tesla se incrementa año a año tal es así que la empresa estima necesaria una capacidad de producción de 100.000 vehículos al año para cubrir la demanda europea alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos podría generar la llegada de esta empresa a Linares o a cualquier otro punto un giro a 180 grados para lo que podría ser Linares y su comarca conseguir que la empresa se instale en Linares es una carrera por la que hemos empezado tarde pero aún estamos a tiempo de ganar países como Alemania Francia Reino Unido ya compiten por Tesla Motors incluso dentro de nuestras fronteras la Generalitat Valenciana ya ha comenzado a negociar con la empresa tenemos muchas cosas con las que Linares puede competir por este motivo y dada la situación socioeconómica de la comarca es necesario un proyecto así para la ciudad en consecuencia solicitamos lo siguiente instar a la Junta de Andalucía a iniciar con la mayor celeridad las negociaciones con la empresa Tesla Motors para ofrecer Linares como ubicación para la nueva fábrica y segundo instar al gobierno centrado a la agencia IDEA a la Cámara de Comercio de Linares y a todo el organismo y entidades necesarias para colaborar con la Junta de Andalucía con el objetivo de atraer a Tesla Motors a Linares Intervenciones señor Berit por Cilu tiene la palabra gracias señor alcalde nosotros en primer lugar en un principio la veíamos bien sin algo por lo que luchar efectivamente la exposición de motivos es correcta etcétera sin embargo luego conocimos simplemente que la compañía ha comunicado que no tiene intención alguna de producir en España ni en Europa eso es lo que nosotros hemos conocido que no y ya está si esto es así de triste la compañía produce en una ciudad de California en Palo Alto me parece que tiene una planta de ensamblaje en Holanda cerca de Rotterdam y entonces pues lo que han dicho es que pretendían en su origen cubrir la demanda europea y que había sido malinterpretado esto es lo que nosotros hemos leído entonces que ojalá que la moción está bien sé que ojalá Tesla y mil empresas más pudieran venir pero lo cierto es que quiero pensar que no es por campaña electoral esto se ha presentado en muchos ayuntamientos y desde nuestra humilde opinión en Cilu yo creo que en Linares nosotros no queremos participar porque hay una tal carestía y hay una zona que está ya tan tan quemada de promesas que no se han cumplido y aquí tengo una lista de empresas que van a venir y no han venido entonces lo vemos excesivo es como en un alambriento pasarle otra vez por delante un bocadillo pues no nosotros no queremos participar que nos parece estupendo pero lo vemos un poco como un brindis al sol luego también hay una segunda parte que quería hacer referencia vamos a ver aquí el ayuntamiento de Linares ha establecido una política de captación de empresas que la desarrolla la cámara junto con el ayuntamiento asistida por la universidad se apuesta porque se integren pequeñas y medianas empresas de base tecnológica eso es el último plan digamos del ayuntamiento con el cual yo personalmente y políticamente estoy comprometido estoy convencido de que eso sí vale en lugar de grandes empresas ¿por qué ocurre esto? pues el doctor Ruiz Reyes lo explicaba en una conferencia con el tema este del campo del conocimiento etcétera y exponía que el modelo de regeneración industrial más apropiado o bueno o el que se parece que Linares quiere seguir pues está basado en una ciudadanesa en Albor y que era podría solventar el problema de la deslocalización al no estar en manos de grandes corporaciones sino de empresas más bien pequeñas entonces yo eso lo veo muy apropiado no quiero decir por favor que nadie me malinterprete que si bien una empresa que crea 10.000 puestos que eso la verdad es que no es creíble lo de los 10.000 puestos lo siento pero vamos a suponer que fueran 500 pues estupendo pero nosotros creemos que se están marcando unas líneas que son fruto de la experiencia de muchos de muchos errores ¿por qué no decirlo? y entonces nosotros apostamos más por ello yo quería enseñarles también aprovechando esto me lo han dado en la cámara está muy bien que es lo que está haciendo el ayuntamiento para gastar empresas yo creo que estas cosas son buenas que la gente lo conozca miren el trístico este está bien impreso es bastante elegante especifica cuáles son las ventajas de que una empresa venga a Linares hasta vende un poco la ciudad aquí detrás dentro de no sé qué entonces quiero decir que a lo mejor lo que el ayuntamiento debería hacer es visibilizar la labor que está haciendo de ir a ferias de ir a a sitios para captar estas pequeñas empresas de bases tecnológicas explicarles qué es lo que estamos ofreciendo aquí que otros sitios no tienen la incubadora no sé qué un campo científico tecnológico egresado etcétera esa es mi mi opinión y si puede servir como un ruego al alcalde para que explique mejor el trabajo que se está desarrollando yo confío en ello todos los grupos estamos de acuerdo con ello y adelante muchas gracias el sentido positivo de nuestro voto a esta moción el primero es porque el objetivo número uno del partido popular de linares es y será la creación de empleo y si es posible que se cree empleo a través de esta moción por supuesto votamos a favor segundo porque somos coherentes con nuestro partido político que a nivel nacional a través del ministerio de industria a través del ministerio de exteriores y del ICES instituto de comercio exterior lleva desde 2013 negociando con Tesla para que la fábrica de Tesla venga a Linares no a España y en tercer lugar estamos vamos a votar totalmente de acuerdo con esta moción a ver que se me ha ido el tercer punto ah bueno porque enlaza directamente con uno de nuestros proyectos estrellas en el programa electoral que era el hermanamiento con la capital de Silicon Valley dentro de Silicon Valley evidentemente está la factoría en Freemont de Tesla por lo tanto con esas tres cosas votamos a favor y estamos totalmente de acuerdo lo que sí nos gustaría es que el señor Briss si fuera posible que nos indicara ese comunicado de Tesla donde Tesla dice que nos va a fabricar en Europa no en España en Europa en su página web no dice nada en sus redes sociales que como usted bien sabrá son muy activos no dice nada en ninguna de las páginas web de negocios de Silicon Valley dice nada entonces le pediría por favor que si nos pudiera hacer llegar ese documento se lo agradeceríamos mucho muchas gracias pues lógicamente nosotros ya hemos preguntado por esta cuestión pero si han visto ustedes todas esas páginas web y todas esas cuestiones y toda esa información habrán visto que los países que están interesados son los que son y que aquí en España desde el ministerio se ha dicho que si se ponen en España que se ponen en Valencia si si busquen ustedes y verán como desde el ministerio de industria se ha señalado Valencia en concreto la localidad de Paterna y en torno a toda lo que la instalación y la infraestructura que tiene Ford en las proximidades si 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 busquenlo es que no se que lo busquen ustedes y verán como desde ahí por eso es por lo que la consellería valenciana está en contacto con ese tema con el ministerio que no puede estar con otro y probablemente con Terla no vayan a hablar no aunque su mayor rival es el Reino Unido tenga lo que tenga en Holanda y en Rotterdam e Inglaterra la que lleva las de ganas o a los que más les preocupa a los valencianos cuando menos lo que más les preocupa a los valencianos verán en estas cosas de todas maneras nosotros que no podemos votar que no a si si solicitamos y aspiramos a causas perdidas como que no esta una más y es lógico pero verán si ustedes lo preguntan antes pues verán que ya se habían dado pasos en esto pero si es que al final lo que no se debe tampoco es generar una expectativa oye que hay una gran empresa que puede y luego ya toda esa información se va distorsionando oye que hay una empresa que no generemos y decía bien el señor Brice no generemos expectativas que luego no son ahí no es que es que no tenemos yo les digo no tenemos ninguna posibilidad porque es que no queremos ni creerlo nosotros porque de hecho lo vamos a solicitar pero a esa y a otra pero yo les digo una cosa cuando hay que hacer algo en este sentido hay que hacerlo de una manera más discreta no hay que arearlo a los cuatro vientos para enterar a los demás porque entre otras cosas esto es un mundo de discreción el mundo empresarial las aspiraciones que tiene uno los contactos que puedan tener y comprendan convendrán conmigo que cuando menos hay que ser cautos y no darles pinta a los demás de lo que hagamos de hecho hay una serie de cuestiones de contactos con otras empresas que si salen se sabrán y si no lo que nos vamos a generar expectativas o más traumas o más desengaños desilusiones como los que llevamos mucho incluido este que le habla lleva mucho toda esa reta y la que puede tener el señor Briei y más y procuramos no decir nada pues por eso primero porque luego una frustración entonces por decir las cosas y yo no digo que sea con mala fe pero es que hay que hacerlo de manera más discreta no en una rueda de prensa oye actitud y nuestro comportamiento en esos temas debe ser uno más discreto y más prudente o diplomático en ese sentido y creo que saben ustedes lo que les digo y por supuesto que vamos a votar que sí si es que ya lo estamos haciendo y aún así hemos hablado con la consejería vamos de hecho había una conversación con el consejero de economía de la Junta de Andalucía y con el vicepresidente también y bueno yo creo que hay muy pocas posibilidades en este tema que hay que hacer lo que haya que hacer porque no nos cuesta vamos que es nuestra y la hemos llegado no solamente esa información que llega ahí sino vamos y si conociéramos a alguien que que tenga relación con el sudafricano este que es el que lleva la parte europea en fin que sí pero tenemos que ser cautos y no decir cuáles son nuestros pasos o nuestras iniciativas municipales en este sentido yo sí de verdad que se lo digo que cuando alguna cosa de estas nos lo digan oye que hay que mirar esto y luego después no hay problema en que se arrogue protagonismo e iniciativas si no hay si no hay ningún problema pero debemos ser cautos en estas en estas cosas por razones obvias porque nadie dice lo que está haciendo lógicamente desde la perspectiva de en fin hay que ser un poco no sé como decirlo para que no no quiero ofenderle para nada ni quiero y lo que quiero es que salga la moción como va a salir por lo que lo vamos a solicitar pero que ya les digo que aún así hay una designación por parte de Madrid de la comunidad valenciana en paterna en concreto pues lo digo por si hay un dato que no conocían que nosotros no hemos preocupado de averiguarlo pero como nos había dicho aquí pues para que vean que nosotros habíamos preguntado ya la cuestión y tenemos menos oportunidades ahí que pero bueno por supuesto que lo haremos voy a responder a a los portavozes en primer lugar con Silu vamos a ver si bueno y si me permite ya le puedo contactar al señor Rol lo que usted le preguntó vamos a ver si hay alguna información algún artículo que dice un cierto portavoz de la empresa que a corto plazo no tiene intención de llegar a Europa pero no lo desmiente a medio plazo lo cual para nosotros es buena noticia porque a corto plazo no estamos en condiciones para ofrecer absolutamente nada es decir tenemos que recuperar primero la activa de Santana segundo acabar el ramal que serían dos grandes ventajas para ello con lo cual no es mala noticia si tiramos de miroteca si tiramos de miroteca tampoco también se desmientió en su día la planta de asamblaje que actualmente hay en Holanda entonces no es mala no lo desmienten a corto o sea lo desmienten a corto plazo pero no lo desmienten a medio plazo en cuanto a bueno la sospecha que puede haber de campaña electoral mire usted esto ciudadano lo propuso en paterna en el mes de marzo que no era campaña electoral y nosotros no queremos tildarlo de campaña electoral porque si no nuestra intención del principio hubiera sido llevarla como moción propia y sabe usted que no quisimos traerla como moción propia sino que nuestra primera intención era que fuera conjunta y en ningún momento en ningún momento este grupo municipal ha hecho ninguna promesa no queremos lo digo y lo digo públicamente no queremos vender humo no estamos diciendo que mañana vayamos a traer ninguna empresa simplemente que lo intentemos que nos ofrezcamos y que lo intentemos tan fácil como eso y creemos que también es verdad que es compatible con el método que actualmente tiene la cámara de comercio y este ayuntamiento de buscar empresas digamos el modelo de Albor es totalmente compatible yo creo que una cosa uno quita la contraria si estoy de acuerdo con usted en que el ayuntamiento debería visibilizar eso más la gente lo debería conocer en eso si estoy de acuerdo con el señor Brice y en cuanto al partido socialista bien vamos a ver usted dice por un lado que en paterna no tiene ventaja entiendo por otro lado dice que el airearlo no viene mal pues precisamente lo que han hecho en paterna precisamente lo que han hecho en paterna aprobar en pleno ofrecerse como sede de esta fábrica es lo que han hecho con lo cual usted se ha contradecido un poco solo un poco bueno que están ya han dado los pasos en ellos que han dado los pasos en ellos yo me alegro me alegro sinceramente que ya han dado los pasos en ellos pero no lo sabíamos no lo sabemos vuelvo a repetir que no queremos hacer ninguna expectativa falsa a la gente no queremos hacerlo hemos sido muy claros que es difícil por supuesto que es difícil claro que es difícil pero por ser difícil no significa que no lo intentemos y el corredor central es difícil y lo estamos reivindicando y el puerto seco es difícil y lo estamos reivindicando pero no podemos salir ya desde sin salir al campo ya derrotado que es muy complicado estoy totalmente de acuerdo con usted muy complicado y los rivales son muy complicados pero no porque esté Alemania o el Reino Unido o otra ciudad española ya directamente nos vamos a por derrotados que es complicado sí yo eso no se lo niego pero ya le digo que ustedes en ese sentido cuando traigan algo de esto nosotros vamos a estar nosotros vamos a estar con ustedes ya se lo he dicho muchas veces donde haga falta vamos con ustedes la mano pero el airearlo no airearlo y decís que bueno que la Generalitat Valenciana ya lo tiene hablado y si la Generalitat Valenciana ya lo tiene hablado ya nosotros no os pintamos nada bueno yo creo que es un espíritu un poco derrotista que por lo menos este grupo municipal nos comparte muchas gracias yo no sé si este es el sudafricano Clement Brest no sé si hablamos de la misma persona sí en algún momento puede llegar a tener sentido construir una planta en Europa para satisfacer la demanda pero no hay ningún plan activo para ello por el momento no está en nuestro plan abrir nada ni en Europa ni en España ni en Valencia asegura Clement Brest portavoz de la empresa californiana Tesla se ha convertido en un punto atractivo para los países de Europa pero no contemplamos instalar una fábrica con las ventas que estamos teniendo sostiene es decir que entiendo yo que para deportivos de lujo pues también habrá cierta crisis el titular se llama Tesla Motors asegura que no planea abrir ninguna planta de producción en España por si lo quieren mirar Valencia Plaza 26 del 5 de 2016 también he escuchado aquí que tenemos tiempo y que podemos mejorar un poco nuestro entorno antes de llegar a ser competitivo en el fondo no sé cómo lo han expresado pero en el fondo una cuestión de competitividad pues yo aquí en estos segundillos he detectado seis cosas que necesitamos si queréis si quieren las voy a compartir con ustedes ¿qué necesitamos? pues por lo pronto de Linares a Algeciras la adaptación de los apartaderos de las vías a 750 metros no están hechos duplicación de tramos por lo menos tramos desde Linares hasta Algeciras pasando por Bogadilla tampoco electrificación de Bogadilla a Algeciras es un tramo que está en línea única no electrificada cuarto el ramal ferroviario de Badollano parece ser que la Junta ahora va a empezar o a retomar la obra mejor dicho quinto unas mínimas instalaciones logísticas para mercancías en los terrenos de Santana sexto una zona franca y ahora aquí hablando se me ha ocurrido el séptimo la gestión de los activos de Santana ¿de acuerdo? como no tenemos nada de eso pues que no podemos competir si es que esto es más sencillo que nada aquí en el artículo también dice lo de Paterna que ha dicho el alcalde dice que los que se estaban peleando era Requena Sagunto y Paterna todos tienen un puerto de alta capacidad a menos de 50 kilómetros bueno el caso de Sagunto es que el puerto está allí muchas gracias ya lo ha oído que no es que yo le diga si Ciudadanos para una cuestión así da una rueda de prensa para esto lo que le digo que primero si es verdad que hay que ser discreto y segundo lo primero que han hecho ha dado una rueda de prensa pregunte usted todo eso pregunte usted eso lo primero que ha hecho ha dado una rueda de prensa a Ciudadanos quiere compartir la emoción con todo el mundo pero yo doy primero una rueda de prensa oye y después pero si es que verá usted yo no quería ni hablar de ese tema porque hay otros más importantes pero lo primero que han hecho ha dado una rueda de prensa aquí estamos los de Ciudadanos que nos preocupamos de esto mira miramos en el mundo y buscamos una empresa que va a 10.000 puestos de trabajo que en ningún caso habla de 10.000 puestos de trabajo habla de 10.000 millones de dólares de inversión no de 10.000 puestos de trabajo y entonces se genera unas expectativas y una es que son gratuitas las ruedas de prensa es lo único que les digo sencillamente y quien sea serio honesto y riguroso y haga las cosas bien no abre el pico y se busca a ese sudafricano si es preciso y donde haya que ir pero no hace estos alardes políticos y de siglas sencillamente si es que no mire usted se le vamos a aprobar y ya está yo no quería ni decirle todas estas cosas pero si es que esas son las cosas que quedan aquí solapadas que haya esto si usted pregunta esto antes pues le decimos pues mira pues sí ya lo hemos visto pero además me lo sugirió una persona que no es de aquí del ayuntamiento de Terla pues claro lógicamente y humildemente pues vamos buscamos información nos ponemos en contacto con las consejerías con lo que sea menester averiguamos profundizamos en la información y además se nos dice que esto ya está adjudicado de alguna manera si viniera a España que no está claro y ni mucho menos en principio entonces es que es fácil claro pero usted lo que no se puede agarrar es a eso pero vamos a ver si es que esto es una cosa es decir oye ¿por qué no ponemos en contacto con eso? es que para eso hacen ustedes una proposición para que se vea para que se vista para que se publicite una sigla en este menester que nos preocupa a todos es que no si no somos nobles en esa es que lo primero que dieron una rueda de prensa oye que vamos a solicitar es que no habíamos caído en la cuenta nadie más que Ciudadanos eso es lo único que les digo y esas cosas alteran el normal entendimiento las normales relaciones o racionales relaciones que debe haber entre los corporativos a men de cada uno lo que vote lo que haga lo que diga si no es ni más ni menos por eso estamos siempre con el fondo y con la forma no es ni más ni menos pues sí señores no van a ponerlo en España y además si lo ponen en algún sitio en Valencia o es casualidad esas tres ubicaciones pues eso es que si se ponen en contacto en España con el gobierno de España que sepa usted que va de ahí ya está y es que yo no quiero ir más allá no quiero ir más allá para decir más nada sencillamente en el torno de Ford y toda la estructura la infraestructura que tiene Ford allí aprovechan ese aparataje logístico que tienen los puertos que tienen el Mediterráneo el de Valencia un puerto trascendental y de gran dimensión en el corredor Mediterráneo y tienen lo que tienen y eso es lo que pasa y nosotros pues mientras pues claro tendremos que habilitar nuestras infraestructuras con el ramal ferroviario por todo ese ya ya pero sí sí pero si por eso si nosotros tenemos que hacer eso pero verá usted yo lo que sí le digo es lo único que nosotros hacemos jamás y hay conversaciones con empresas que pero que no las podemos decir porque es que entre otras cosas o estimula que surjan más competidores en el peor de los casos en el mejor de los casos o sencillamente genera unas expectativas que luego se frustran oye que van a solicitar una empresa y ya sabe usted cómo se trasladan estos rumores y eso que le ha propuesto para los ciudadanos verá usted si yo lo que quiero es que si puede ser que huyamos de las siglas en estas cuestiones en estas materias por como son ya está y además no le había dicho nada si usted lo dice la segunda intervención yo no le iba a decir nada de eso pero de verdad que cuando menos una actitud pueril darle al pregonero en fin en estos menesteres porque seguro que hay otras comunidades o otros tipos o otros territorios que están haciendo también lo de eso pero están calladitos y lo han hecho seguramente a lo mejor no solamente estos de Valencia lo que sí sabemos es que Valencia es la que tiene donde han señalado desde Madrid ni más ni menos por las razones que sea si es que yo no voy a enjuiciar eso ni voy a cuestionarlo porque es verdad que tienen una infraestructura logística enorme y ya está y que tienen un puerto allí que es de gran dimensión y de gran trascendencia y que sí puede ser cara a Europa y no solamente a Europa a Asia e incluso a África mucho mejor que el Reino Unido y que Francia y que Alemania que son los otros aspirantes pero de verdad que cada cual va a ejercer sus cartas su ascendiente y en ese sentido pues tenemos que saber dónde estamos por eso es por lo que les digo vamos a no darle una más desilusión yo no digo que sea para que no sea humo es que no tiene que verse y no pasa nada si no se ve esto y lo hacemos y lo llevamos callejito oye vamos a solicitar aquí y allí y si alguna vez alguna de estas gestiones da su fruto no hay ningún problema en otorgar la notoriedad y el protagonismo a quien se amenesté si no hay problema en eso lo único que les digo es que si se puede hacerse de esa manera nada más y por supuesto que estamos de acuerdo en pedir si ya lo veníamos haciendo cómo no lo que pasa es que yo no quiero entrar en la polémica de decirles no les voto que no porque volvemos a lo mismo les voto que no porque que les voto que no a eso si ya no hemos hecho ya las indagaciones nosotros cómo les voy a votar que no vamos a mostrar interés por eso no puedo pero usted ha salido ya políticamente diciendo somos nosotros los que tomamos la iniciativa en esto y eso no puede usted sustraerse a esa realidad y es lo único que yo les solicito que seamos en ese aspecto pues una piña y luego ya lo que lo que toque nada más señor Herbá de verdad que no trato de polemizar pero que en esto tenemos que ser listos que inteligentes es todo el mundo y en fin señor Herbá tiene la palabra ni queremos airear ningún tipo de siglas la moción no viene ni con el membrete de Ciudadanos y nuestra primera intención era que hubiera que hubiera sido conjunta con lo cual que no entiendo lo de intentar airear nuestras siglas que en ningún momento lo intentamos airear no viene o sea no está ni con la moción pero ustedes hablan de paterna y yo les he explicado lo que ha pasado en paterna se ha acabado que no quiero que sea lo mismo que el Linares que yo quiero que el Linares sea unánime y era nuestra intención que fuera unánime de todos los grupos sin airear ningún tipo de sigla política es más la primera que aparece la moción es la suya pero podemos insistir yo le agradezco que nos apoyen nos apoyen esto que sabemos que es muy difícil y sabemos que tenemos mucha desventaja con el resto que lo sabemos pero pero simplemente simplemente queremos intentarlo que es muy difícil que no llega que la empresa decide no venir a Europa pues será será una decisión de la empresa pero al menos que por nosotros no quede que no nos quedemos en la barra mirando como bailan los demás simplemente eso que es muy difícil por supuesto que es muy difícil eso no se lo niego y habrá que mejorar muchas de nuestras infraestructuras pero que a lo mejor esto si sirve de algo para mejorar algo si no viene una fábrica o lo que viene es algo de ensamblaje de batería de Tesla pues un bienvenido sea simplemente ¿vale? por supuesto pero que ya sin ningún tipo de ánimo de polemizar ya ya yo soy el que no quiero polemizar lo trae aquí lo vemos y entonces lo llevamos conjunto pero no de la rueda de prensa antes y es algo que pensamos todos seguro es que yo creo que usted entiende lo que le estoy diciendo nada más ya pues no de usted una rueda de prensa oye que existe esto no pues es que además lo sabemos entonces que no me importa que usted tenga después después dice lo que quiera pero si lo hacemos lo hacemos conjunto no de una rueda de prensa y luego esto nada más es lo único que le pedimos si eso sí que es sin ánimo de polemizar bien vale pasamos la votación si les parece voto a favor estamos todos de acuerdo unánime esto es nada más que eso mira ah perdón una abstención del señor bris de silu fuera del orden del día había dos asuntos uno de ordenanza urbanística y otro había un escrito manifiesto que ha llegado a la alcaldía para si ambos han sido comunicados a los portavoces y a los grupos y el primero una propuesta moción del alcalde relativa a la baja de la ratio de los colegios en la ciudad de Linares y el otro es una aprobación de unos criterios de interpretación que se han visto en comisión y que bueno exige un acuerdo rápido o más rápido posible porque hay licencia que está bien si le parece empezamos por el lado urbanística que es más rápida supongo y hay acuerdos de comisión supongo se ratifica la urgencia de la incorporación se ratifica la urgencia de los dos asuntos muy bien el primero sí la la no dale dale al micro la urgencia con respecto a la moción que es que en la propuesta del alcalde y presidente nuestro grupo no vota a favor de la urgencia se ha votado primero en la urgencia hemos votado bueno ha dicho como ha dicho ah bien bien bueno está claro los demás si votan la urgencia bueno pues entonces ya está señor secretario en la en la urbanística la urgencia es unánime y en la en la otra moción de o la otra proposición que ha recogido la alcaldía para exponerla ya la conocerán los grupos la abstención de la urgencia de o no votan que no a la urgencia de la propuesta bueno bueno tiene mayoría sobre usted por lo tanto podemos continuar la propuesta de materia de urbanismo es la interpretación que se hace de los artículos 59 5.2 del PGO todas van acompañadas de informes técnicos que así justifica una una interpretación es un poco más acorde a los criterios para para poder aplicar este artículo y la primero con respecto a esto de aprobar como criterio de interpretación con carácter general del artículo 59 5.2 de la norma urbanística del PGO vigente y de conformidad con lo dispuesto en real decreto 467 barra 96 porque se establece la disposición mínima de seguridad y salud en lugar de trabajo que el número de locales de aseo en establecimiento de uso industrial será en función al número de trabajadores que vayan a utilizarlo simultáneamente la justificación del número de trabajadores será razonadamente en función de la actividad de los servicios y establecimientos el texto vigente del PGO establecía hablaba de un número concreto de obrero o de fracción por eso ha utilizado un criterio más de ese tipo de interpretación la segunda era sobre el artículo 103 de la norma urbanística del PGO que establece en cuanto al control de las construcciones de edificaciones e intervenciones en edificios catalogados por nuestro plan general decía paralelamente en igual documentación se somete a informe de la comisión provincial de la cultura se ha emitido un informe jurídico administrativo de 15 de julio de 2014 donde era bueno adecuado este criterio de interpretación más adecuado más acorde al que se pretende y decía que ese secundario no se recoge la obligatoriedad de que el resto de elementos incluidos en los municipios de catálogo urbanístico forman parte del catálogo general del patrimonio histórico andaluz el que obliga la ley 14 de 2007 a dar cuenta a la comisión por ello lo que se propone al pleno es aprobar como criterio de interpretación con carácter general del artículo 103 de las normas urbanísticas del PGOE de conformidad con el artículo 33 de la ley de patrimonio histórico que solo se sometan a informe previo a la comisión de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía la solicitud de la licencia urbanística de edificios y espacios protegidos incluidos en el catálogo general de patrimonio histórico de Andaluz y el último criterio de interpretación recae sobre el artículo 51 3.3 de las normas del PGOE que se refiere a la altura de locales existentes dedicado anteriormente al PGOE dedicado a actividades comerciales restaurantes cafeterías barras y definidos en el decreto 78 de 2008 se emite igualmente también un informe de parte de la unidad técnica que es el urbanismo favorable a esta interpretación a las normas se indica en el informe que hay unas ciertas lagunas en cuanto al número de altura en determinado tipo de actividades concretamente dice que en resumen no se establece un parámetro específico de altura para uso de locales comerciales cafeterías similares y solo da condiciones para no edificaciones y no para edificaciones existentes y por lo tanto se propone lo siguiente aprobar como criterio de interpretación con carácter general el artículo 5133 de la norma de la norma de la norma del PGO que será de aplicación a los locales que cuente con los siguientes requisitos se da locales comerciales restaurantes cafeterías y bares definidos en el decreto 78 barra 2000 de 26 de nomenclato sean locales existentes anteriores a la aprobación del PGO se establece una altura libre de suelo determinado en techo en zonas pisables por el público nunca inferior a 250 se cumplirá que existe un volumen mínimo de 4 metros por metros cuadrados por persona para poder ampliar esta altura se exigirá certificación expresa emitida por el arquitecto relativa a la imposibilidad técnica de acoger a la altura de 2,8 y están exentas de esta altura no afectaría el cumplimiento del resto de condiciones exigibles ambos criterios tienen que ser publicados en el boletín oficial de la provincia para sus conocimientos ¿de acuerdo? bien ¿se aprueba? se aprueba segundo asunto fuera del orden del día sí el segundo era relativo a la bajada de la ratio en el colegio de Ciudad de Linares por hacer la lectura se ha presentado en el registro de entrada de este ayuntamiento se ha presentado en el registro de entrada de este ayuntamiento el manifiesto de los colegios concertados de Linares debidamente suscritos por los siguientes centros educativos bueno colegio de presentación colegio de Sagrado Corazón colegio de San Agustín escuelas profesionales de Sagrada Familia colegio de Cárdenas Espinola colegio de Inmaculada Concepción colegio de San Joaquín colegio de Acer colegio de Ciudad de Linares el continuo del manifiesto es el siguiente en Linares creemos que el problema que nos afecta actualmente es la escolarización no se soluciona cerrando líneas sino creando y modificando estructuras que nos permitan dar mayor calidad a la enseñanza la educación permite avanzar a los ciudadanos evolucionar a una sociedad fortalecer los valores y la economía y reducir la diferencia y desigualdad los directores y directores de los colegios con centros de Linares apostamos por una bajada de la ratio flexible que permita adoptar el censo real de Linares a las plazas escolares afectadas por cada centro para ello solicitamos el apoyo de los directores de los centros públicos del consejo escolar municipal y de los representantes de los distintos partidos políticos de nuestro ayuntamiento de Linares y por supuesto de los ciudadanos creemos que los centros educativos de Linares podemos contribuir positivamente en el plan de la innovación impulsado por el ayuntamiento y la cámara de comercio ya que pensamos que esta situación de crisis conjectural y juntos podríamos llegar a la consecución de los objetivos planteados esta propuesta no conlleva una subida de presupuesto asignado a la educación sino el mantenimiento del ya existente en pro de la calidad de la enseñanza es necesario que tomemos conciencia del momento en que nos encontramos en Linares y de la importancia que tiene analizar desde otra perspectiva los problemas y buscar soluciones conjuntas para evitar el desmantelimiento del tejilo escolar en virtud de todo ello expuesto pedimos al premio del ayuntamiento que insta a las administraciones educativas correspondientes al cumplimiento de nuestra petición bien fuera de lo que es entendemos que esta problemática afecta a todos los centros educativos por lo que nos demanda una posición común de ahí que este alcalde presidente propone al ayuntamiento pleno de adopción de los siguientes acuerdos primero que el pleno de la corporación declare y apueste por una bajada de la ratio flexible que permita adoptar el censo readrenal a las plazas escolares ofertadas por cada centro segundo solicitamos a la consejería de educación de la junta de andalucía para que adopte los acuerdos pertinentes con el fin de materializar la propuesta adoptada por este pleno de bajada de la ratio y flexible para la ciudad de linares y tercero traslado a la consejería de educación de la junta de andalucía a los efectos previstos en este acuerdo y para su posterior tramitación bien ¿un tipo de intervención? el señor Beris el señor Cilus tiene la palabra gracias señor alcalde mire yo vi la propuesta de la alcaldía del año 2013 que el sentido junto con esta lo comparten pero entre medias ustedes apoyaron a un manifiesto que trajo Izquierda Unida hace un par de meses en marzo creo que fue en el que demandaban a la consejería de educación firmeza a la hora de suprimir conciertos educativos en aquellas ciudades donde la disminución de la natalidad es más acusada si así fue el partido socialista apoyó solo salió con los votos de Izquierda Unida y del partido socialista entonces le quiero preguntar si piensa una cosa o la otra ese manifiesto si lo quiere se lo doy vamos no se preocupe usted por eso lo que quiero decir que a mi me parece bien porque este acuerdo pues dice básicamente yo no me acuerdo del texto que hubiera ahí en el 2013 no cuando vamos a yo se lo pero usted lo que yo le digo es que lo que se votara en su momento no se votara y ahora lo que se trae a votar es esto en fin si yo le pregunto a usted si usted lo que quiera es que yo le diga lo que yo pienso se lo digo claramente pero no pero no lo voy a decir ahora mismo sigue usted y termine bien mi intervención va en el sentido de que el partido socialista aclare su postura puesto que en tres meses han votado dos cosas distintas ya está eso es más intervenciones señor Trujillo tiene la palabra por el ciudadano efectivamente hace un par de meses en este pleno hubo un manifiesto de apoyo a la escuela pública en el que el manifiesto Ciudadanos aunque compartía buena parte del manifiesto se abstuvo y hoy nos vamos a volver a abstener voy a intentar explicar porque realmente esto se nos vende en esta moción como un problema de Linares y no un problema de Linares es un problema de que en Andalucía está descendiendo la natalidad y casualmente el día 3 de junio el Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Andalucía no renovando dos conciertos con un colegio de Montilla en la provincia de Córdoba y otro en Palma del Río en la provincia de Huelva quiere decirse que el problema de los conciertos está ya encima de la mesa mientras se han ido cerrando unidades públicas y se han mantenido las unidades concertadas pues nadie ha hecho ningún tipo de manifiesto solamente la parte pública ahora cuando el problema se ha visto que no es una cuestión de elección sino que es una cuestión de natalidad pues se nos trae a este pleno hace dos meses en un sentido y ahora en sentido contrario no solucionaríamos prácticamente nada para la escuela pública bajar a 20 porque si bajamos a 20 la ratio solamente se solucionaría la parte concertada seguirían sobrando tres o cuatro líneas públicas en Linares hablo de Linares aquí están los datos hemos ofertado hemos ofertado 675 plazas y ha habido 481 solicitudes es decir han quedado 194 vacantes con 25 de ratio si lo hacemos a 20 si lo hacemos a 20 y siguen sobrando cuatro líneas públicas pero no estamos solucionando el problema de ninguna de las maneras estamos solucionando una parte del problema para los ciudadanos es importantísimo la red de escuelas públicas y es muy importante los intereses y la red de escuelas concertadas que han estado haciendo una labor importantísima creemos que estos estos problemas no demuestran nada más que hace falta un gran pacto por la educación que ese pacto supera la capacidad del ayuntamiento que corresponde donde corresponde y que alguna vez tendrán que sentarse los partidos políticos y los gobiernos que tienen las competencias para rediseñar todo el mapa escolar de España y de Andalucía porque estos problemas van a ir surgiendo puntualmente cada vez en más localidades nosotros por eso como estamos por ese pacto y creemos que no se soluciona todo el problema sino una parte del problema nos vamos a abstener señor Martínez por Izquierda Unida que salió con los votos del Partido Socialista de Izquierda Unida y votar favorablemente esto sería en parte o sería contradecir bastante en parte aquella aquella moción bueno yo ya yo es que no realmente no me apetece mucho entrar otra vez en este debate porque además que uno al final parece que está aquí de azote de los colegios concertados y además ni lo soy ni tengo ninguna animación especial hacia la escuela concertada y lo digo con toda su sinceridad y cuando hablo aquí hablo como político y no hablo como como profesor de la escuela pública sino que hablo como político y hablo en función del programa con el que se presenta Izquierda Unida de las elecciones y que todo el mundo sabe cuál es todo el mundo sabe lo que pensamos sobre esta cuestión vamos a votar que no a esta moción por dos motivos fundamentales el primero porque tiene una parte de brindia al sol pero no un brindia al sol en el mismo sentido en que podía parecerlo a la moción anterior que hemos hablado de que presentaba Ciudadanos en el sentido de que bueno al final puede que suceda digo que un brindia al sol porque la consejería yo entiendo yo entiendo que la delegación o la consejería no va a permitir que en un determinado municipio se baje la ratio porque yo creo que contradice la legalidad educativa no ha dicho nada de esto Juan Carlos no sé si se ha dicho que hay una sentencia que le daba la razón a la Junta de Andalucía no hay una sentencia que quita la razón a la Junta de Andalucía vinculado con dos líneas que quiso cerrar en los municipios que usted ha nombrado precisamente porque tenían demanda luego hay una jurisprudencia que ampara que no se pueden cerrar líneas de escuela pública concertada si tienen demanda luego como les decía antes apostamos por un sistema dual pública y pública concertada estamos convencidos de que un modelo que tiene demanda y que obedece a a palabra a criterios tan amplios tan honorables como es la libertad y la educación que queremos inducir a nuestros hijos es un modelo barato es un modelo sostenible es un modelo que trabaja en muchísimas de las ocasiones en barrios marginales durante algunos más de 70 y 80 años donde han estado ahí formando en coeducación con personas que tenían riesgo de exclusión social luego nosotros decimos sí a la pública sí a la pública concertada sin ningún tipo de fisuras si yo quiero hacer una intervención precisamente el problema que planteaba el señor Trujillo es lo contrario que usted ha dicho lo que decía es que si no había demanda sí se pueden cerrar y es el problema que está sucediendo que a la vez de demanda se podían cerrar esas líneas al no haber la suficiente demanda sí es así pero también le voy a decir que si en esta próxima legislatura que comenzará el 27 de junio vuelvo a estar a ser diputada que hable con el ministro de educación de turno y que le diga que revoque ya el real decreto de 20 de abril de 2012 de racionalización de recursos económicos en el ambiente educativo por el cual se elevaba un 20% la ratio en los centros y no me venga ahora con la fisura de que va a votar aquí para que baje la ratio en Linares porque es totalmente incoherente y porque los que metieron los recortes los que metieron la subida de ratio en la educación pública fueron ustedes pública y en la concertada todo eso es para demostrar que el problema de la falta de clientes está llegando también a la concertada mire usted el tribunal supremo en dos sentencias dictadas esta semana la semana pasada ha dado la razón a la junta de Andalucía al considerar que existió causa para justificar la no renovación de una unidad educativa en dos colegios religiosos de Montilla, Córdoba y Palma del Condado en Huelva ya que en ambos casos el descenso demográfico había incidido en una reducción de solicitudes yo no he dicho eso únicamente dando un dato de que el problema no es solamente de Linares que es en más sitios y que empieza a haber una pugna y un conflicto entre la concertada y la pública que nos obliga a los que tienen responsabilidad educativa obligan a llegar a un acuerdo muchísimo más amplio que bajemos la ratio aquí como bajar la ratio no soluciona el problema entendemos pues Ciudadanos se abstienen porque no está dispuesto a elegir entre la pública y la privada sino un gran acuerdo que es imprescindible señor Isabel establece es que no se puede cerrar ninguna línea de la pública concertada que tenga demanda estamos diciendo lo mismo aunque si se han cerrado no solo en esos municipios que usted expresaba sino en muchas más líneas de pública concertada porque efectivamente no había demanda incluso entró cuatro pueblos de nuestra provincia relativo a los recortes señor Martínez le recuerdo que las competencias de educación las tiene la Junta de Andalucía y de forma de forma muy explícita de forma muy explícita le voy a repasar algunos de los recortes que ha perpetrado la Junta de Andalucía a la educación pública de Andalucía lo mejor no lo tenemos que mirar todos ¿verdad? le voy a recordar algunos solos por ejemplo la señora Díaz ha reducido los gastos de funcionamiento un 12% y todavía no ha pagado el curso 2015-2016 de la secundaria un ejemplo la Junta tampoco ha liquidado la deuda pendiente de 33 millones de euros con las empresas que prestan los servicios educativos como por ejemplo los de aula martinar comedor y actividades extraescolares solo el 75% de los centros públicos andaluces cuentan con estos servicios luego ya dentro de los públicos hay de primera y de segunda categoría muchos programas educativos están en vía muerta prácticamente paralizados solo el 20% de los centros públicos de nuestra comunidad son bilingües y estaban prometidos que llegaríamos en el 2025 a la totalidad y sigo las plantillas se encuentran al límite y se han visto reducidas en los últimos tiempos falta de solución al problema de las sustituciones del profesorado que no se produce en los 10 días marcados y establecidos por la ley tampoco se renovarán los libros de texto que se habían prometido por ejemplo en secundaria que algunos de ellos tienen ya más de 8 años y así por no hacer pesar el pleno muchísimos más muchísimos más luego tal y como decía Ciudadanos y el Partido Popular lo suscribe totalmente de hecho ya lo ha dicho públicamente en un montón de ocasiones Andalucía lo que necesita es un gran pacto por Andalucía que el Partido Popular presentó en el Parlamento de Andalucía más de 235 propuestas vinculadas a la calidad de la enseñanza pública y pública concertada y que en definitiva intentar demonizar como decía antes el alcalde buenos, malos tal es de baja calidad no tiene pedigril perdone que le diga una cosa politizar la educación es la peor la peor de las prácticas que en política se puede hacer si a la enseñanza pública y si a la pública concertada yo solo recalcar que recalcar que en este manifiesto CILUS tiene que estar a favor básicamente porque se ve reflejada la idea que nosotros pusimos en el pleno ese de hace tres meses para criticar el acuerdo que ustedes suscribieron se lo tengo que decir que le vamos a hacer ¿no? que esto funcione así le tengo que decir que consideramos bueno que el alcalde traiga estos acuerdos porque creemos que sí que la bajada de la ratio puede servir para evitar despidos que es lo que a nosotros más nos preocupa y luego de camino otra cosa que es muy importante como están señalando aquí distintos grupos la bajada de la ratio flexible puede mejorar o añadir un plus a la enseñanza una mejora de la enseñanza quería también en fin informar simplemente de que en otras comunidades que tienen graves problemas de despoblación como la comunidad de Aragón sí que se ha permitido una rebaja de la ratio flexible y se adecua por provincia y por municipio incluso yo sé que es una cosa curiosa pero bueno se han dado cuenta de que tenían un problema han utilizado esa solución quiero decir que no es un disparate ni un brinde al sol desde nuestra humilde opinión señor Martínez entonces es una oportunidad creo yo también de intentar que converjan los intereses de todos los colegios de Linares también le digo una cosa sabemos que se ha dejado de llamar interinos claro que sí y cuando haga falta nosotros también apoyaremos que se deje de recortar básicamente en la educación pública porque este acuerdo lo que también dice es que no se recorte en líneas que no se recorte gasto que se mantenga tampoco solamente simplemente que se mantenga solamente quería aclarar eso muchas gracias señor Martínez exactamente por eso no he votado a Susana Díaz no sé entre otras cosas por eso no sé por qué me expeta a mí esa cuestión la conozco perfectamente también como profesional de la educación pero lo que yo no hablaba de politizar la educación yo le hablo de un real decreto y una cosa que está en el BOE en el Boletín Oficial del Estado que es un real decreto hecho por el gobierno del Partido Popular donde se dice que se sube un 20% o que se puede subir hasta un máximo un 20% la ratio eso no es politizar es claro que se puede y se hace y cuando se ponen 20 horas lectivas pues menos profesores y más alumnos por profesor ¿qué me está usted contando? pero si yo no yo no voy a defender a la Consejería de Educación de Andalucía no la voy a defender en ese sentido pero simplemente defiendo mi planteamiento político ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Precisamente aquí se ha hablado de distintas administraciones es que son ellas los que tienen el problema la administración autónoma la administración ministerial la administración central que lo arreglen que esta es la realidad el panorama que tenemos ¿Quién se sustrae a la defensa de lo público en esta? Nosotros no ninguno por eso digo al señor Brice trajimos aquel escrito no contra nadie porque no era contra nadie el escrito cada uno defendiendo lo suyo pero es que aquí pasa igual los concertados pues lo mismo y esa es la realidad que tenemos y hay aquellos gobernantes que sencillamente por visceralidad ideología u otros menesteres parcialicen sus decisiones y no objetivicen o nieguen una realidad social en su municipio ustedes no se dan cuenta la bronca el conflicto que se genera entre unos y otros cuando además tienen que decidir los otros y otras desfasados si muchas convicciones muchos principios pero aquí quien se remanga para darle solución a este problema que se va viendo venir desde hace mucho tiempo que hacen los demás y nosotros somos el pleno del ayuntamiento que bastante tenemos todos esos paros ese paro que tenemos ese parazo y ese tejido industrial que regenerar con de base tecnológica y es verdad señor Brice no estamos en todo ese menester y no damos conocimiento de todo lo otro que se está haciendo para estar luego a la altura y poder ofrecer este espacio este territorio a la iniciativa empresarial e industrial pero que tome cartas en el asunto quien tenga que tomarlo vosotros nosotros no sé yo es que yo veo a todo el mundo muy convencido luego desconvencido luego pero aquí hay el sentido común que somos primero personas claro yo claro que quiero y creo en lo público y en los derechos de las personas el derecho de cualquiera llevar a su hijo donde le parezca lo mismo que vamos al médico donde nos parezca pero tendrá que tomar cartas en el asunto asumir sus roles su estatus y desempeñar su tarea los que están para eso en las instancias educativas correspondientes de administración educativa digo yo o que hacemos echamos aquí nosotros pelotas contra por eso se dijo aquí precisamente en aquel pleno que vino el otro escrito de la el filo entre comillas la otra parte interesada que todos son la misma parte al final porque esto no es realidad social y es una dinámica social pero siempre tomamos partido de una manera o de otra con lo cual generamos conflictos en lugar de vamos a unirnos para que obligar a las administraciones que den solución a esto y que no nos tengan y que no nos echen a pelear lo voy a decir claramente que nos están echando a pelear pero que nos des cuenta y perdonadme que hable de esa manera ya más coloquial que no señor que yo quiero lo otro y quiero esto y quiero lo que lo que la sociedad pida con todos los derechos en un estado democrático de las personas y preservando los pueblos y sobre todo garantizando la educación tan importante como es y la salud que todos coincidimos en que es lo más importante pues hagámoslo y reivindiquemos a los nuestros en lugar de echarnoslos en cara vamos a decirle cada uno a los nuestros hacer planteamientos hacer soluciones no nos echáis a pelear más no se genere más conflicto en una sociedad que no corresponde es que aquí no tomamos esas decisiones si aquí nadie queremos mal para nadie o por lo menos es lo que decimos porque ya nuestros interiores yo que sé cada cual lo que tenga pero en teoría nadie queremos mal para nadie yo quiero que no no quiero que tengan ningún problema las personas que hay aquí ninguno y tengo que ampararlo en el escrito que me ponga que me mande que además es sumamente objetivo y es sumamente que pedimos las bajadas de ratio que no hay más expresiones ni de ideológicas ni de lo que decía el señor Trujillo es que verdad es que hay mucha menos natalidad menos nacimiento pues viene un problema pues que hacen eso de la consejería que no le están atajando y aquellos del ministerio que no lo saben es que no lo saben lo que viene si ya tienen hasta los datos tienen hasta la pirámide de población como va a evolucionar en los próximos 10, 15, 20 años pues que lo hagan pero aquí vamos a ser respetuosos unos con otros y porque tenemos que convivir el final es lo más importante lo educando bien pasamos a la votación si les parece voto a favor de la propuesta voto en contra no hay abstenciones yo tengo un ruego si pasamos a los ruegos ah bien ruego y pregunta si alguien tiene algún ruego o alguna pregunta vamos a empezar por el más chiquitillo venga señor Bri gracias señor alcalde son varios ruegos le parece si le voy haciendo uno a uno y usted contesta o cual es el procedimiento habitual no lo sé porque es que lo mismo y alguna hay que contestárselo por escrito usted lea dígalo todo y luego ya si alguno se lo puedo decir responder aquí o alguien del equipo de gobierno se lo puede responder y si no lo haremos por escrito como así lo recomienda el ROF de acuerdo en primer lugar nosotros registramos una moción que tenía cuatro acuerdos que nosotros entendimos que eran sencillos aunque pueden ser delicados también en este sentido me voy a remitir simplemente a leerle los acuerdos sin la exposición de motivos simplemente hablábamos de sustituir el punto genérico asunto económico en la junta de gobierno local por el título de los puntos de carácter económico que en sí se vayan a tratar el segundo acuerdo era aumentar la antelación de la convocatoria y disposición de los asuntos a tratar por la junta de gobierno de 24 horas a 48 el tercero dar cuenta en cada sesión plenaria de carácter ordinario de los acuerdos tomados en la junta de gobierno local celebradas desde el anterior pleno ordinario básicamente lo que usted hace con los decretos del alcalde pues que venga un extracto de los acuerdos de la junta de gobierno local y el cuarto punto es lo mismo que venga un pequeño extracto de los acuerdos de la junta rectora esa era nuestra moción bien sobre los acuerdos pues mire son tan factibles que he podido comprobar que en otro ayuntamiento se hace por por omisión digamos que no han tenido que pelearse yo le dejo aquí si quiere tanto los del ayuntamiento de Madrid que gobierna una confluencia de Podemos y los de Sevilla que gobiernan ustedes ellos tienen en los extractos de los acuerdos no es que le den publicidad en el pleno si se hubiera podido debatir la moción pues lo hubiéramos puesto en común y ya está se busca un sistema y no pasa nada ellos lo que hacen es que directamente sacan el extracto de la junta de gobierno etcétera y las publicitan en internet y se les remite a todos los concejales bueno pues nosotros simplemente pensábamos que como la verdad es que de herramienta el ayuntamiento va justito y no parece que haya previsión de que mejoren mucho porque se diera cuenta en el pleno que tampoco son tantos los acuerdos que se toman y nada más esto hay muchas formas de hacerlo nosotros hemos propuesto una se puede hablar bien entonces he podido leer las causas de la no admisión de la moción y por tanto lo que quería era rogarle a usted que cuando corrijamos la moción instando a que se adopte una disposición con carácter general que inicie la tramitación de un expediente municipal para la modificación del reglamento orgánico que si es posible se traiga a pleno y se debata simplemente eso esto si quiere por traducirlo un poco a la gente pues que como hay que modificar no es que nosotros vayamos en contra de ninguna ley sino que ampliamos digamos la reglamentación que se está usando en este ayuntamiento que otro ayuntamiento ya la tienen más que ampliada pero nosotros no entonces como hay que ampliarla hay que abrir un expediente y esto se tiene que ver en una comisión entonces nosotros lo que traeremos en algún momento una moción para que se debata aquí y veamos lo que queremos hacer y eso se abra y instaremos a la secretaria general a que se abra un expediente ese sería el primer ruego señor alcalde más es que se le va a contestar el señor Moya pero por eso si quiere expresar señor Moya sí contéstele a su escrito le ha contestado ya el secretario general entonces el que no trajeran esa moción no atiende a a ninguna una causa extraña sino que simplemente el secretario general vista su moción ya se lo ha dicho contraviene a la ley por lo tanto no se podía traer verá la junta de gobierno local es un ente tiene que ser un ente una herramienta ágil se crean en los ayuntamientos en los ayuntamientos grandes como el nuestro para no retrasar no retrasar todo lo que es el aspecto administrativo del propio ayuntamiento porque si una persona necesita una licencia de obra mayor no puede estar esperando dos o tres semanas a tenerla se hace con 24 horas porque para que quepan la mayoría de los temas que pueden ir se convoca el miércoles de ese cuento usted de que la junta de gobierno la tenemos los jueves por lo tanto tienen que ir cosas que venga que hayan transcurrido el viernes el lunes el martes y el miércoles para ir a la siguiente reunión si lo ponemos 48 horas evidentemente habrá cosas que se van a retrasar y se van a retrasar una semana por eso es esas 24 horas me habla usted de dos ayuntamientos que hacen esos extractos claro porque en esos ayuntamientos no está la oposición la junta de gobierno en esos ayuntamientos la compone solo y exclusivamente la gente del equipo de gobierno Carmena no tiene a la portavoz del PP ni a la de Ciudadanos ni a la del PSOE en la junta de gobierno local solamente a los de su grupo por lo tanto es normal que les dé un extracto de lo que se ha llevado a la junta de gobierno porque si no no se enteran pero ustedes están están en la junta de gobierno tienen las actas que además saben que se aprueban semanalmente por lo tanto saben perfectamente qué es lo que se ha llevado a la junta de gobierno y además tienen un documento que les dice cómo se trató la votación que hubo y demás de verdad el intentar retrasar eso lo único que va a hacer es que vayan muchos temas que se van a retrasar y va a haber un retraso de cara a la ciudadanía yo no le veo más problema a seguir conforme estamos cuando me habló usted del tema de asunto económico el punto de asunto económico se lleva poniendo en la junta de gobierno local desde tiempo inmemorial los temas de todas formas saben ustedes que tienen que estar con 24 horas usted puede ir 24 horas antes a ver qué temas son los que se van a ver en la junta de gobierno y cuáles son los temas económicos que se van a ver de verdad no es no es por falta de transparencia ni muchísimo menos ni muchísimo menos es por hacer porque siga siendo la junta de gobierno local una herramienta ágil y que le dé un buen buen resultado de cara a la ciudadanía muchas gracias señor alcalde solamente decir que no que no es una nuestra moción no es transparencia con los corporativos es hacia la ciudadanía era luego la agilidad administrativa pues yo no creo que sea determinante la junta de gobierno con todo mi respeto no lo creo que ha dicho que puede repetir lo que ha dicho es que no lo que yo creo que la agilidad administrativa la junta de gobierno no es tan influyente como el señor por lo que estoy pudiendo ver hasta el día de hoy a lo mejor dentro de un año opino otra cosa luego que se haga siempre así tampoco justifica que se siga haciendo es una y que no estoy diciendo que no haya transparencia estoy diciendo que se mejore no se lo tomen a más ¿vale? el segundo ruego si me permiten he podido conocer que ha habido una oferta de empleo público para un técnico de contratación esta ha quedado desierta creemos que es importante que esto sea así entonces yo quería rogar al alcalde pues que aumente los medios de difusión puesto que creo que son así utilizados el tablón de anuncios y la sede electrónica del ayuntamiento a lo mejor simplemente utilizando las redes sociales el coste cero incluso se puede utilizar anuncios en prensa etcétera no me creo que pidiendo una licenciatura en derecho se hayan presentado dos y tres personas es que con el paro que hay en Linares no lo entiendo entonces que simplemente que una mejora que no cuesta nada que se le dé un poco más de difusión porque además nosotros pensamos que es importante que se incorpore cuando antes una persona en contratación por lo que hemos estado viendo en otras comisiones lo que se pasa que ahí se pedirá un perfil muy concreto pues me parece que no es especialista en contratación y licenciado en derecho habrá muchos pero especialista en ese menester pues no habrá tanto supongo pero que se le dé la difusión que tenga que dársela por supuesto y ya que estoy aquí se lo digo a todos los que fíjate estamos todos o sea que dicho queda y dicho y hay que hacerlo así en cuanto a lo otro le vuelvo a decir que usted tiene la gran suerte de poder estar vamos no suerte yo es que creo que es que corresponde y es un derecho que hay que darle a los grupos de la oposición de estar en la comisión de gobierno pero que ya se ha dicho aquí que no hay por qué hay comisiones hay muchísimos municipios donde la comisión de gobierno está compuesta solamente por el propio equipo de gobierno ¿no? y ya le digo hay bastante yo tengo aquí una relación que hay bastante desde los grandes de los pequeños de toda índole entonces lo que procuramos en aras de la transparencia precisamente es que usted lo mismo que el señor Herbá y la señora Isaac y el señor Martínez estén representados en la comisión en la junta esta que además tiene que acostar hasta el último día para incluir todos los temas sobre todo de urbanismo que van a las comisiones si eso es mejorable en sí ese paso de día o esa tramitación o que o hay que hacerlo si puede ser antes del último día dos días antes pues hágase pero que lo principal es que los portavoces de los grupos de la oposición están en la comisión de gobierno que es que es un ejercicio de transparencia y de democracia que vamos aquí no lo entendemos de otra manera es que aquí siempre ha sido así es que ya para lo que para nosotros es normal para otros es extraordinario ¿cuántos grupos de oposición quisieran estar representados en la comisión de gobierno? es muchísimo y de distintos signos políticos que más están en el talante de las personas que están que en eso y aquí no hemos tenido ningún problema en ese sentido que mejor hable mediodía un día y medio que no sé qué hágase pero que ya somos grandes ricos para hacer eso y si ponemos todo lo que hay que poner y facilitamos y somos generosos en nuestras actitudes si es que somos capaces de serlo y no poner otras cosas por delante lo que es mejorable pues que se haga pero lo cualitativo lo importante es eso que usted puede estar y enterarse de todo al mismo tiempo como la vecindad las comisiones los representantes de los vecinos y representantes de la federación en los distintos foros informativos y comisiones que hay en este ayuntamiento y esa también en fin yo creo que si ha quedado respondida y si no os veis la Junta de Gobierno y lo mejoráis que ya somos grandecitos para hacerlo ¿alguna ruego más? Sí, el último ya en relación con el DUSI quería preguntar de los tres proyectos que afectan al barrio de San Antonio uno es rehabilitación ambiental del arroyo del Periquito el segundo integración social a través del deporte y el tercero la conexión de barrios con la periferia si se sabe algo de cómo van Es que no nos ha el ministerio aún no ha resuelto no ha sacado el listado de a quién se concede y a quién no o sea que estamos todavía esperando la respuesta desde el ministerio y preguntamos antes de ayer ¿no? y no sabían nada todavía nos han dicho que un par de semanas pero es que eso nos lo vienen diciendo desde hace no sé si ya es el tema este de la coyuntura electoral se van a esperar a que termine o se celebren las elecciones no lo sabemos cuando tengamos respuesta no se preocupe que usted será de los primeros a saberlo porque irá a esas instancias administrativas que mencionábamos anteriormente Gracias señor alcalde ya sabe usted que estos temas son de especial interés lo del tema del DUSI yo creo para nuestra ilusión y esperanza mucho tenemos puesto en ello señor Zorgillón el ruego es muy simple deje a usted que hagamos rueda de prensa y deje a usted que los ciudadanos valoren si lo que decimos son cosas importantes o son tonterías nada más que eso yo creo que la información es buena cuando hay parte del ayuntamiento que se pasa la vida en rueda de prensa nosotros nunca lo vamos a criticar creo que los ciudadanos son suficientemente maduros para saber si un partido lo que dice es o no es y ya está nosotros lo haremos que como en cada pleno que venimos parece que le molesta que le hayamos hecho una rueda de prensa pero tampoco hacemos tanta solamente ese ruego deje usted que no equivoquemos solo no me dé usted consejo gracias y ahora una pregunta no sé cómo plantearla hace unos días nos levantamos con la triste noticia de que Meca Control finalmente pues no amplía instalaciones en Linares y con la máxima discreción y porque todavía aparece en la página web del ayuntamiento y son declaraciones suyas sobre Valentur Cars que también son fabricación de coches eléctricos como decía dice la página web del ayuntamiento y en su boca que empezaría su andadura en Linares a primero del 16 y ya estamos a mitad del 16 y no vemos que haya hecho esto andar y como está negociando con IKEA con IDEA que también había estado negociando Meca Control la pregunta es ¿podemos estar tranquilos señor Alcárdio? nos levantaremos también una mañana con la noticia de que también Valentur se ha ido a otro sitio nada más le he dicho nada de su rueda ¿cuántas ruedas de prensa habrá dado su partido actualmente? muchas ¿verdad? a que no las hemos reprimido lo único que le digo es que tenga usted la consideración con este foro de no dar una rueda de prensa diciendo que usted protagoniza algo y luego venga a consensuarlo aquí para que lo llevemos juntos eso no tiene vuelta de hoja y usted puede dar la rueda de prensa que le parezca que estima oportuno y demás pero todos sabemos lo que hay detrás de una rueda de prensa cuando se hace eso o no lo sabemos ¿verdad? entonces sencillamente usted de la rueda de prensa ni le corrijo no soy nadie para corregirle ni determinadas cuestiones de verdad que no no se hagan los martires que no que no usted hace perfectamente lo que le parece y más desde su grupo político que no y lo único que le digo que las otras cosas no es que digo yo que sea algo de la KGB pero que hay cosas que hay que hacer con discreción y a buenos entendedores basta si es que no tiene más dudas en cuanto a lo otro pues verá usted no en boca mía no en boca de la empresa yo no puedo decir cuando va a empezar una empresa yo no puedo empezar que usted podrá leer ahí lo que le parezca como lo hayan puesto lo hayan escrito que usted vea lo que dice la empresa que es lo que lo dice la empresa yo como lo voy a decir y si así fuere y así se me atribuyere da igual fíjese usted el ejemplo que le estoy poniendo ¿comprende por qué hay que ser cautos y no hay que creerse nada? si es que si es que aunque así fuere verá usted aunque así fuere pues yo no me lo voy a inventar como usted comprenderá si dicen algo la empresa y tal eso es lo que tienen que hacer que puedan estar tranquilos pues yo no sé si el indio ese que le iba a financiar 15 millones de euros lo ha hecho o no ve usted por lo que no se y si lo va a hacer o no lo va a hacer o si tiene ya la posibilidad de hacerlo y en ese sentido eso les digo es que hay cosas que es que ni se deben decir más o menos que se deben decir es que no tienen yo no tengo autorización para decir determinadas cuestiones aunque me las comenten y me las digan pero yo sí que no le puedo decir podemos estar tranquilos yo no yo ando soliviantado siempre no me fío ya de nada no me creo nada hasta que no lo veo y procuro echarle en cara a los representantes de las siglas que defiendo en este ámbito local todo lo que no hagan y todo lo que puedan prometer y no hagan que hasta ahora creo que soy el único que hace eso yo no he escuchado aquí nadie que le arree a sus siglas hablando coloquialmente y que reivindique a sus siglas y que les diga lo que tiene que decirles y cuando hacen no hacen algo porque siempre son los buenos los nuestros entonces por eso le digo que en fin que bueno que cada uno haga lo que crea oportuno pero que lo que estamos haciendo los que estamos haciendo y los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de hacerlo pensamos de esta manera y como estamos expuestos al juicio público y a la opinión pública pues sean ellos los que decidan si esta actitud es la más correcta o la menos correcta y de verdad que yo no les digo que no hagan rueda de prensa es temas de estos porque es que luego me cuesta mucho trabajo decirles determinadas cuestiones porque quiero llevarme bien con ustedes porque los conozco porque están por delante ciertas cuestiones antes que la política y no quiero que se deterioren las relaciones humanas no deben porque además la mayoría de las cosas no están entre nosotros entonces por eso no quiero y les digo pero son sugerencias yo no les digo lo que tiene que hacer sencillamente claro que no si yo entiendo que cada partido o grupo político tiene que lucirse y decir oye que esto es iniciativa mía pero procura que no se esté trabajando ya o que va o que va a decir cómo o no va a decir oye vamos a juntarnos y vais no es que esa es la otra cuestión ¿no? porque para avisar de esto ya estábamos avisados porque no hacía falta y sencillamente lo que le he dicho con todo el decoro del mundo para no generar ningún tipo de fricción yo estaba que haga usted la rueda de prensa de verdad que no me tiene que hacer ese ruego haga usted lo que quiera pero luego las cosas que vienen aquí pues tenemos que hablarla y comentarla nada más yo de lo demás de verdad que no me voy a meter para nada de verdad que no no me ha contestado usted que le he dicho que yo no soy adivino que si podrá es que usted ha preguntado ¿puede estar tranquilo? ¿podemos estar tranquilos? ¿no nos vamos a levantar? yo no sé cómo sea yo sí le he contestado la pregunta le he dicho yo no estoy tranquilo estoy soliviantado permanentemente 24 horas ya le he contestado la pregunta preocupado y haciendo lo que puedo desde lo individual y desde lo colectivo como equipo y lo que debemos hacer todos pero yo no puedo vaticinar lo que vayan a hacer otros y en este mundo de economía globalizada que ahora la moneda china no sé qué y que ahora no sé cuánto y el Nasdaq y el no sé qué y los cambios de interés o de influencia o de inversión de determinados grupos empresariales se nos escapa si somos gestores de un ayuntamiento no se nos olvide aunque digamos lo que decimos en los programas electorales no se nos olvide que llegamos hasta donde llegamos y nuestras limitaciones son las que son racionalmente hablando otra cosa es que más señor Berbá ya que el pasado pleno del mes de marzo se aprobó una serie de medidas para la de mejora en la plaza del mercado de abasto en cuanto a climatización accesibilidad horario señalización etcétera y hace unos cinco meses aproximadamente en prensa el anterior concejal de consumo señor Campos declaró que había una cuantía importante para el 2016 y que en principio iba a estar destinada para la climatización lo que queremos saber si cómo cómo va eso si se está estudiando si hay alguna intención de desarrollar la obra al menos en este año yo ahora mismo de esa información usted que prenderá no no pero se le dice por dónde va la cuestión porque habrá que consultar a ver esa partida económica vía intervención y vía y la disponibilidad y sobre todo plazo y cronología para la actuación pero estoy seguro que el concejal se lo va a dar la próxima comisión tú también señor como ya hemos tenido mazo nos dicen que a Dios rogando y con el mazo dando como ya hemos tenido mazo pues vamos con los ruegos señora Hidalgo la ha tocado verá este concejal que le habla sus nueve compañeros y compañeras pertenecen a un partido de más de 100 años de historia de los cuales se sienten muy dignos porque más entendemos que nuestro partido es muy digno lo digo por el tweet que ha publicado usted hoy a las 11 y 36 diciendo indigno PSOE verá para mí particularmente indigno es utilizar el dolor de las víctimas y de las personas y de la gente de bien para rapiñar un puñado de votos y eso no se lo voy a retuitear de verdad se lo digo usted no podrá no estar de acuerdo con lo que pensamos usted seguramente no esté de acuerdo con lo que votamos pero no nos llame indignos porque para indignos ustedes que han pagado con dinero sucio con dinero negro la sede de su partido para indignos ustedes que tienen que tienen que tienen que tienen que tienen una larga lista de gente eh una larga lista de gente para en los tribunales Respeten la palabra y ahora respeten lo que yo piense y lo que yo diga ¿Por qué no respeten el turno de palabra y ahora usted pide la palabra y le dice lo que tenga que decirle? Señor secretario, una cuestión de orden, los ruegos, según el ROC creo, si no que me corrija el secretario general, los ruegos se dirigen al alcalde Ya que ha hecho ese ruego a un concejal de la oposición, yo le voy a contestar, igual como si fuera un alcalde Si quiere me subo ahí y le contesto ahí Pero vamos a ver, señor Hidalgo, ¿quiere usted dejar que termine la intervención? Y ahora intervienen ustedes Ya, pero le pregunto al secretario Si usted no puede preguntarle al secretario si está hablando en el uso de la palabra una persona ¿O es que usted no ve que está incurriendo en lo que está incurriendo? ¿O es que no ve nada más que de aquí para afuera y para adentro no ve? Vea, eso es, nada más Y ahora ya ustedes hablan Muchas gracias, señor Hidalgo, es que no me deja usted terminar Le ruego al alcalde que por favor le diga a los miembros de la corporación Que cuando se dirija, cuando se dirija a los grupos, cuando se dirija al resto de los concejales y concejalas Que traten, por lo menos, de no insultarlos de esa manera Simplemente, yo es algo que intento A lo mejor mi fuero interno puede pensar de cada uno de ustedes lo que quiera Porque además eso está en el fuero interno de la persona y está dentro de su privacidad Pero en lo público, en lo público y como un partido político de una ciudad No me parece correcto que se insulte de esa manera Mi ruego es para que el señor alcalde le diga al resto de la corporación Que por favor se abstengan de hacer determinados comentarios públicos Simplemente eso Como concejal, pero sí le ruego, señor alcalde Que a su vez En los sucesivos plenos, primero hacia usted el ruego Los sucesivos plenos se abstengan de insultar, faltar el respeto y amenazar Como me he sentido hoy aquí en este pleno Se me ha descalificado, se me ha dicho o soy tonta o lo parezco Se me ha dicho que soy maliciosa Que actúo con suma maldad Palabras textuales y he pedido que conste en el acta Se me han dicho un sinfín de cosas Y que frente a ello responda en un tuit Diciendo que me parece indigno que el PSOE de Linares vote en contra de esta moción Y que es el único ayuntamiento En toda la geografía de España En el que el Partido Socialista ha votado en contra Con argumentos deleznables He añadido Váyase a Facebook Que usted también ha utilizado, señor alcalde, esa palabra Deleznable, bochornoso y lamentable Esas mismas palabras las he trasladado yo a mi Facebook y a mi Twitter De lo cual estoy muy orgullosa y no me arrepiento Se lo vuelvo a repetir Y volveré a hacer 20 tuit Dando mi opinión libremente Decir que me parece indigno el voto en contra de una moción No es insultar Gracias, señor alcalde Muy bien, usted interprete Usted se siente amenazada muy rápido No creo yo que se sienta amenazada por mí O sí, porque como son pequeños conejitos Probablemente sí Pero, verá, no somos No somos No somos Señora Hidalgo Señora Esa Quiere usted Que lo ha dicho usted Se lo vuelvo a decir Que lo ha dicho usted Y yo lo que le estoy diciendo a sus compañeras Es que en ningún caso se amenaza Ni se falta al respeto Que no Que no, porque Porque si alguien Cuando está diciendo Una información totalmente Tergiversada A sabiendas De que lo está diciendo Y aquí sabemos todo lo que hemos aprobado Pues está claro, ¿no? Lo que, cómo se llama eso Pero que da igual Que da igual Que lo mismo que usted No se arrepiente de lo que dice Pues yo tampoco me arrepiento De que precisamente su actitud Su actitud Y siempre desde Lo hablo desde este foro, ¿eh? Lo califico yo a las personas Pero su actitud aquí Siempre es maliciosa Y no lo retiro Pues que coste Bien ¿Alguna? ¿Se levanta la sesión Si nadie del público? Ah, bien, bien No sé Si es sobre algo De asunto Del orden del día Al pleno Señor Sánchez Tiene la palabra En ese caso Yo me siento aludido Y yo me siento aludido Por el comentario Que hace la señora Ángela Pero es normal La indignidad Depende de la persona La indignidad Porque me ha insultado Ha dicho que el Partido Socialista Somos indignos Yo no soy indigno La democracia La democracia Significa el respeto a los demás Y yo estoy convencido Que en el Partido Popular No todo el mundo piensa Que el Partido Socialista No es indigno Y antes de decir eso Deben no medir las palabras Porque con la indignidad Han llegado algunos A la política Diciendo cosas falsas Y haciendo lo que están haciendo Muchos de ustedes Y yo creo también Que hay mucha gente Del Partido Popular Parecen gente del Partido Popular Que no son demócratas Ni son capaces de reconocer La democracia Ni la libertad de expresión De nadie Muchas gracias Señor alcalde Bien ¿Alguien más? Muchas gracias Señor alcalde Vamos a ver Es que levanté la mano Y no me vio Seguramente El ciudadano le preguntaba Sobre la situación De Meca Control Que teníamos conocimiento La semana pasada Y yo me pregunta Mi pregunta es Si se ha hecho Desde alcaldía O desde equipo de gobierno Alguna gestión Vinculada Con El posible Llegar a un acuerdo Mediar Mediación Consenso Para que No permitamos Que se nos marche Otra empresa Con el consiguiente Mazazo Como he visto Que no le ha contestado A usted Al señor Trujillo Yo me había callado Pero por eso Yo le formulo La misma pregunta ¿Ha hecho Usted Alguna gestión Con la agencia Idea Con la empresa Meca Control Para que A ver si somos capaces De llegar a un acuerdo Ofrecerle A JPG Algunas condiciones Que pudieran beneficiar Esa implantación En fin Eso lo Solicito Esa información Sí Mucha Muchas gracias ¿Alguna intervención más? Se levanta la sesión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video